Hola, 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 muy bien, primero partimos hoy con este tremendo grupo que se presenta hoy en el Mobi Star Arena Estamos haciendo como la coreografía de Am Worth It, Fifth Harmony Es un grupo impresionante, tiene 924 millones de visitas Esta canción en Youtube es realmente impresionante Y nos decía Janine, hoy día está en el Mobi Star Arena junto a la Argentina, ¿no? La del Espósito La del Espósito Un grupo que salió de un programa de talentos, Factor X, ¿cierto? Pero que ellas nos fueron a postular como grupo. Ellas eran todas de manera individual y dijeron, mira, ¿sabes que estas chiquillas? Yo junto a esto, agarro esta, esta otra, qué sé yo, y listo. Vamos a armarlas como grupo. Atención, Luchito O'Hara, cuando tenga esas visitas nos llama. Oye, y como el Gato Fris, están dando una gira por Sudamérica. Y ayer una de las cantantes, porque son todas, son todas, es que son todas, la vocalista principal, pero todas cantan. Se cayó la era de las caídas en los escenarios y esto fue en el Perú. En el Perú, Selena Gomez también se cayó el domingo pasado. Justin Bieber también se cayó hace poco. ¿Será que lo hacen por publicidad para tener como alguna notita de prensa? Baila, habla bailando, habla bailando. Dicen que lo hacen por publicidad. Los medios internacionales decían que, mira, estamos viendo ahí la caída. Esto fue la noche de ayer en el Perú P, una de las cantantes de His Harmony, protagonista, tremenda caída. Esta es la gira que está realizando por varios países de Latinoamérica. Hoy se presenta aquí en Chile, ayer está en Perú y se dio tremenda anotada. Es muy buena esta canción. Yo creo que tiene que haber algo de publicidad allí entre medio. ¿Cómo se caen todos tanto? Los medios internacionales decían que Selena Gomez quería imitar a Justin Bieber en ese caso. Si Justin se cayó, yo también. Yo creo que no, yo creo que se toman su cosita quizás, tipo ahí se madean un poquitito, se le extrapica la letra. Puede ser que a la chala se le enganche en algún lugar. Esta es la música que uno no sabe por qué escucha en Radio Disney. ¿Tú eres fanática de Radio Disney? Esta canción la toca en Radio Romántica. Yo escucho en Radio Romántica. Que siga la música, porque nosotros vamos a partir. Se ha pasado tan rápido esta semana, ¿no les parece, Juan? Con todo lo que pasó ayer. Ayer así era un día caótico en el mundo, como que pasaron miles de cosas. Hoy nos despertamos con muchas noticias que no vamos a comentar. Y con mucho desayuno, porque hoy día por primera es Pancho Inglesa. Se puso la mano en el corazón y la otra en el bolsillo y nos compró desayuno. ¡Grande Pancho! Basta de, basta de, ¿cómo se llama? De pobreza. Sí, basta de hambre. Esto es solo por la final de la Copa América. Oye, ¿sabes por qué Pancho compró tanto desayuno? ¿Por qué? Porque hijo, si Farca se está poniendo con un tremendo cotillón para la final de Copa Més. Ponte tú con la palta. Yo me pongo hijo Pancho Inglesa con la palta, el queso y el jamón. ¿Saben que ya está todo el operativo andando? Esta apuesta, esta promesa que hizo justamente Leonardo Farca. Y mira, la cuarta trae el titular y dice, a Farca le falta la pura corneta. Se puso con banderas, gorros y pelucas. De hecho, es notable como cuentan la historia de Farca. Porque dicen, imagínate, Janine Leal, a Fabricio, desnudo, pero con frío. Bueno, eso mismo multiplicado por 100 es como la tiene Farca. ¿Por qué? El corazón. Esa es como parte de la noticia de la cuarta. Oye, hay que hacer un ejercicio de imaginación acá para leer la noticia. Me pasé a ver un par de revistas. Me pasé. 40.000 banderas son las que Leonardo Farca encargó justamente en Estados Unidos, en Nueva York, para poder alentar, para entregar a la entrada del partido. ¿Cierto? Él va a entrar, va a estar él con otros amigos, con otras personas, entregando personalmente la bandera. Michael, repitiendo la cábala de lo que pasó en la final de la Copa América del año pasado. Repitiendo la cábala, que me parece genial, porque así vamos a ganarse un año aproximadamente. Pero ojo, ¿quién encontró las 40.000 banderas? ¿Pero cómo y entonces no? ¿Entonces vamos a meter la mitad en los goles, entonces? No, 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 no. Porque él se comunicó con Chile y desde Chile va a viajar un contingente de 21 banderas. 21.000 banderas, 21.000 gorros también, 21.000 pelucas que van a ser parte de este pack. Son banderas chilenas de 60 por 90 centímetros, ¿cierto? Y se las encargó a Benjamín Pérez de Banderas.cl. Ellos son los que van a llevar desde Chile 21.000 banderas. Sí, pongamos un negocio de banderas. Sí, pues. Imagínate cuánto ganas. Imagínate. Son dos mil y tantos pesos por cada bandera. Hay que tener cuidado con el merchandising. Ya, entonces 21.000 banderas viajarán desde Chile para completar las 40.000 que se van a entregar a la entrada. O sea, ustedes si van al partido, no lleven banderas, pues le van a regalar una. Mejor. Y además que viene como cargadita, viene como con la bendición. Y viene con la peluca. Y con el combo. Viene con la peluca, gorro. Puede ser con rulo, lisa, no sabemos cuál es. Las otras 19.000 las consiguió allá. ¿Se las compró entonces a las personas que se las venden en Nueva York? Se la encargó a un amigo, ¿cierto? Y un amigo fue como el sector de conseguir esas banderas allá en Nueva York, justamente. Así que la gente que viaje, porque además hay un boom de viaje a Estados Unidos, a Nueva York, específicamente, para ver la final de Copa América Centenario. La gente que viaje va a tener su bandera al ingresar. Pero hay alguien que no va a viajar porque está en otro lado. Un lado alejado de Estados Unidos, porque en Estados Unidos está su señor esposo. Y a mí me gustó mucho porque a través de Instagram vi una fotografía de Carla Pardo, la mujer de Claudio Bravo, mandándole un saludo a la distancia. Imagínate que complicado por todo lo que ha pasado. Y además celebrar el aniversario, que creo que es el tercer aniversario. Tercer aniversario de matrimonio. De matrimonio a matrimonio, pero después de muchos años de relación y de una familia muy consolidada. De colegio, claro. Imagínate. Cuéntanos, Michael, ¿qué pasó ahí? Oye, saludos romanticones. La primera fue Carlita Pardo, quien saluda y le dice, mira, eres el amor de mi vida. Y estamos viendo las últimas noticias que dice, Claudio todavía me hace sentir mariposas en la guatita. Y a quien no, a nosotras también. Oiga, los amigos de la última noticia. A medio país le hace sentir mariposas. Los amigos de la última noticia se comunican con Carla a raíz de esas fotos románticas. De hecho, esa foto que estamos viendo es el posteo de Claudio Bravo. La respuesta. La respuesta que él le dedica, un post tremendamente romántico que usted ya está viendo en su pantalla. Y le preguntan a Carla en las últimas noticias, oye, Carla, ¿qué onda el saludo romanticón, cierto, que leíste tú a Claudio, que Claudio te dio a ti? Y Carla le dice algo bien lindo, mira. Dice, la imagen lo dice todo. Claudio es el amor de mi vida y todavía me hace sentir mariposas en la guatita. No me imagino una vida sin él. Así es el amor. Y la gente cree que la vida nuestra es más fácil, pero hay situaciones que no son sencillas, como que nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo con nosotras y todos lo extrañamos a él. Con nosotras se refiere con las mamás, ¿cierto? Me lo dice, me lo pregunto. Pero insisto, dice, esa ha sido nuestra gracia, estar unidos y luchar por lo que hemos construido. Así que ahora, ojalá, vengan con la copa y esperar nomás, que ya queda menos para poder verlo. Y si no pasa eso, él sabe que estaremos para recibirlo con el mismo amor de siempre. Además, la Carla, una muy buena noticia. Y se sabe que nuestra hija ya está bien. La emita le manda como un mensaje, ya está bien, en un mes más se tiene que hacer otro chequeo, pero gracias a Dios ha estado con los mejores mejores. Oye, la emita le habían diagnosticado una anemia que le tenía ello bien preocupado, ¿no? Porque le habían tenido que realizar distintos exámenes sanguíneos hasta dar como con la causa de este problema que les estaba sacando más de una cana. Así es, una causa que no se ha dado a conocer de manera pública, pero lo importante es que ella dice, ya está bien, ya lleva varias semanas bien, en un mes más tenemos que hacerle otro chequeo. Por lo tanto, a nivel de familia ya están mucho más tranquilos con este mensaje que vamos celebrando. Repite Carla Pardo lo que dijo anoche también Daniel Aránguiz y que es un poco el discurso de las esposas de los futbolistas, que siempre nos dicen, bueno, todo el mundo cree que nosotros tenemos una vida privilegiada. Sí, sí la tenemos, pero que tenemos una vida fácil. No, porque admiten y reconocen que tienen una vida privilegiada económicamente, acceso a lujos, a regalos costosísimos, ¿cierto? Que es lo que compensa un poco el lado B de ser, de lo que significa ser la esposa de un futbolista. Estar alejada de la familia, vivir en lugares con una cultura totalmente distinta a la propia, ¿cierto? Cerrar espectáculos de envidias. Y estar mucho tiempo sola, estar mucho tiempo sola y ser prácticamente madre y padre 24-7, porque los esposos están trabajando todo el día afuera y muchas veces por los compromisos y por los juegos y los partidos tienen que salir de casa y ellas pasar muchos días y semanas solas. Entonces, repite Carla eso que decía anoche también Daniela. Y lo que pasa también con la Cotelope, que en el fondo también ellas se hacen de amigos cercanos, porque en el caso de Cotelope ellos son amigos de una pareja futbolista. Entonces, cuando ellos se van, seguramente, ellas dos que además están embarazadas al mismo tiempo, estuvieron embarazadas al mismo tiempo de una superamiga. ¿Cotelope con qué? ¿Cómo se llama la otra chica? La Fernanda. Fernanda, se llama una amiga de ella que también es pareja. Quiere que tenga una bobita. Claro, y es pareja un futbolista y las dos están en la misma dinámica. Dan pechuguita juntas, se acompañan. En el fondo, es la familia elegida, claramente, porque la distancia debe ser abrumante, abrumadora, quiero decir, porque además piensa que la mamá de ellos, o qué sé yo, su familia la visitará cuando pueden, cuando tienen tiempo. Sobre todo en una situación como la de Carla Pardo, que fue mamá hace poco, está más sensible. Y además, el agregado que su hijita estaba enfermita, entonces, sola, pensando, o sea, todavía dice ella que está en revisión y en proceso, pero pasó ya lo peor. A mí lo que me llama la atención más que nada es que ella dice, sí, yo ya me aburrí, me mordí la lengua de contestar los comentarios mala onda que a través de Instagram, porque Instagram pasó de ser buena onda, ahora se está transformando en una red social un poco más agresiva también, donde la gente opina, ¿y por qué? Ahora que está enferma tu hija, digamos, en el momento que lo estaba, tu pareja está afuera, o por qué está contigo si debería jugar contra Chile, o sea, no les gusta ni por el precio. Y ella dice que, de alguna manera, tiene que morderse la lengua y forma parte de los contra, que es ser conocida, reconocida y esposa de un futbolista. Se muerde la lengua, pero a veces explota, como lo que pasó con el Partido México, que ahí le mandó su palito. Ahí tiene que explotar, sumar a todos esos sacrificios de ser mujer de futbolista, de algún modo, sin duda, tiene que ver también el dejar su vida privada. Oye, vamos a pasar a otro tema, y un tema que nos llena de orgullo acá, no solamente en Mujeres Primeros, sino que a nivel canal. Ayer, por primera vez, se entregó el premio periodista, la mejor periodista, Raquel Correa, justamente a nuestra Beatriz Sánchez. Que se luce toda la semana, ¿cierto?, con la entrevista verdadera. Beatriz se lució, primera vez que se entrega este premio, Raquel Correa, la asociación de periodistas femeninas. Es que es muy seca la Beatriz Sánchez, ¿por qué? Y mira, ahí estamos viendo, ayer se transmitió en vivo, ayer en la mañana, a las 12 del día fue la premiación, y tenemos una notita. Miren acá, felicidades, Bea. ¡Buena, Bea! El día de ayer, por primera vez, se hizo entrega del premio Raquel Correa, que es otorgada por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y reconoce a la mejor entrevistadora del país. Y lo ganó nuestra Beatriz Sánchez. La conductora de la entrevista verdadera fue galardoneada por sus 21 años de trayectoria, donde ha sido reportera, productora, editora y conductora en radios como Radio Chilena, Bio Bio, ADN, La Clave, y que hoy tiene un rol importantísimo en nuestro canal. ¿Ve cómo te sientes? ¿Contenta, emocionada, feliz de recibir el premio? Todas las anteriores. No, súper contenta. Muy contenta por el reconocimiento. Dijeron cosas muy bonitas, y uno se siente tan regaloneada, que mami, eso es muy importante, el cariño, y eso es como el cariño, el calorcito, así que a uno le da todo esto, súper agradecida. Yo creo que ya se merece este premio. Este primer premio Raquel Correa que entrega a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, porque es una periodista que hace muy buenas entrevistas, pero además, como lo dije en mi intervención, lo hace desde una posición, desde convicciones, ella no solamente es una entrevistadora, sino que además es una activa protagonista del mundo de las redes sociales, tiene voz propia, tiene opinión propia, y creo que eso hace doblemente destacado o merecedora este premio, y por tanto, no solamente es un premio a su trayectoria y a su calidad profesional, sino que también a lo que representa como una voz influyente y opinante en Chile. Beatriz Sánchez tiene muchas similitudes con Raquel Correa, con la diferencia que además es más fresca, es muy... Lo vimos aquí en el discurso, es una persona tremendamente natural, pero Beatriz fundamentalmente tiene tanto de Raquel porque es rigurosa, porque es muy apegada a la verdad, porque es una tremenda defensora de la libertad de expresión, que es consagrada en la constitución política del Estado. Y, en fin, es un ejemplo en ese sentido incluso para las nuevas generaciones. Así que estamos felices, felicitamos a la red, felicitamos a Antonella, a la Yanina, yo las veo siempre en el matinal, Mujeres primero, me encanta. Y la verdad de las cosas es que les mando un beso cariñoso, pero además felicitaciones a este canal, porque realmente, realmente tienen una tremenda representante en el periodismo nacional. Nuestra Bea Sánchez obtuvo su premio al trabajo, esfuerzo y perseverancia, porque por supuesto es una mujer primero. Bravísimo, un aplauso porque tenemos a la periodista más seca de la seca, 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 Beatriz Sánchez, que está aquí en nuestro canal. Muy bien. Pertenece a esta fila y la verdad es que Beatriz es como, es como envidia, como el modelo a seguir. Además de referente es una mujer súper humana y además, mira, como decimos los jóvenes, es súper seca. Sí. Los jóvenes decimos eso, ¿no? Seca porque además se compromete, Beatriz siempre lo ha dicho públicamente, los hechos son los objetivos, yo no puedo ser objetiva, yo tengo que tener un punto de vista en la noticia. Y me gusta cuando se enoja. Y se da ese permiso de meter opinión. Felicidades Bea, nos sentimos orgullosos y nos colgamos de tu triunfo. Y nos vamos a quebrar contigo. Oye, vamos a otra noticia, viene destacada hoy en LUN, el diario de las últimas noticias, la fotografía de la última portada de la revista Cosas, Javiera Suárez, que como ustedes conocen, está padeciendo un cáncer recién diagnosticado, pero en un estado bien particular, porque Javiera está embarazada, como ustedes la están viendo. Fíjate que ella reconoce, y se confiesa un poco en esta entrevista, y nos cuenta que la afecta un melanoma, que además está expandido a la pechuga, al hígado, a los huesos y a los pulmones. El melanoma, como ustedes saben, es un cáncer de piel, que además compromete a varios órganos. De los lunares, ¿o no? Tiene que ver con los lunares. Aparentemente apareció inicialmente como un lunar negro, que muchas veces va cambiando de color, recordemos que tienen como la forma irregular, ta, ta, ta. Le apareció un lunar negro que fue operado, se lo sacaron, en ese minuto se acuró del cáncer de piel, pero unos meses antes de quedar embarazada, le reapareció el melanoma, y lamentablemente se ha ido expandiendo, y ahora este cáncer, bueno, la tiene comprometida en distintos órganos, como las mamas, como el hígado, y también los huesos y pulmones. Claro, no era un cáncer de mama como primeramente nosotros creíamos. Oye, y la misma Javiera, la última noticia recoge algunas frases de Javiera en la revista, y por ejemplo, ¿qué pasó por su cabeza cuando le hablan de cáncer? Nuevamente. Y ella dice, me asusté, te dicen cáncer, y yo pensé, cáncer de pestuga, lo que implica quimio, ¿y qué pasa con la guagua? Se preguntó ella misma. ¿Qué pasa si me muero? Ahí dicen que confiesa y que también dice, hoy estoy mucho más preparada para ganarle al cáncer que ayer. Hoy tengo una guagua adentro y tengo a Cristian, que es el árbol donde me puedo apoyar. Cristian, su marido, ¿cierto? Y ella misma detalla la enfermedad diciendo que es un melanoma, que no está solo en la pestuga, como nos decía Janine, sino que está en el hígado, en el pulmón y en distintas partes de los huesos. Son parte de las declaraciones que entrega justamente Javiera. ¿Esa rita todavía no está editada? ¿O sea, todavía no sale a la venta? Me parece que hoy tendría que estar saliendo a la venta. Hoy, muchas gracias. Hoy ya a la venta en kioscos, que es primera vez cuando Javiera decide hablar. ¿Y por qué decide hablar? También porque de alguna forma ella le entrega, le quería dar las gracias a la gente que la ha apoyado, que ha hecho cadena de oración. Y su frase es como, tengo más ganas de vivir que nunca. Algo así dice, ¿no? Oye, acá en las últimas noticias hablan con un doctor, con el doctor Emilio Obay, quien es jefe de Oncología del Hospital del Trabajador y la Clínica Cordillera, que explica un poquito qué es esto. Y él dice, el melanoma es un cáncer a la piel que compromete grandes órganos. Parte generalmente como un nebus, un lunar negro, que se va despigmentando o va cambiando de forma o se pone a sangrar. Y le preguntan al doctor, ¿cierto? Porque es una nota muy informativa. Dicen, ¿cómo se expande este cáncer a los órganos internos? Claro, ¿cómo tanto? ¿Qué es lo que está viviendo la querida Javiera en este momento? Y le dicen, a través de los ganglios, generalmente es como se expande. Por ejemplo, si está ubicado en la pechuga o en un brazo, lo más probable es que tenga ganglios positivos en la axila. Si está en las piernas, va a tener comprometida la región inguinal, ¿cierto? Y de alguna forma esto es lo que le sucede a la Javiera, que a sus 33 años, Javiera Suárez reconoce en la revista que, y estas son palabras de la misma Javiera, nunca me ha dado rabia. Ojo, lo típico cuando uno le dice cáncer y dice, ¿sabes qué? Nunca me ha dado rabia. Sí, mucha angustia, porque lo que más quiero es estar con Cristian, mi marido. Dice también que aprendió que, palabras de Javiera, uno no tiene que dar los días de vida por seguro. Mira eso, porque de repente, claro, uno se enoja con la persona que está al lado, ya da lo mismo. Mañana la voy a ver, mañana la saludo, mañana lo arreglo. No puedes dar los días por seguro. Y también ella cuenta que está en un tratamiento no de quimioterapia, y esto me pareció súper interesante. Y está en un tratamiento de inmunoterapia, hace un mes ya. Y ella cuenta, dice, que la quimioterapia convencional no mata el tipo de tumor que tiene la Javiera. Es una terapia bastante nueva, hace cinco años que existe, y ha tenido buenos resultados, son parte de las palabras de Javiera. O sea, no está con quimioterapia, está con un tratamiento de inmunoterapia, que si existe, Janine, tú que eres más del lado médico, si este tratamiento existe hace cinco años, tiene buenos resultados, dice Javiera, pero me imagino que igual está como en etapa de prueba, de ensayo y error aún, ¿no? Sí, bueno, no sabemos exactamente si este... Este, pero cinco años como para la medicina es un proceso corto. Poco, y no sabemos si es cinco años de implementación en Chile, y ya tiene muchos años afuera, no sabemos cuál es el origen, porque acá el oncólogo Emilio Obay también comenta que el doctor Carlos Ferrada, junto a los otros inmunólogos de la Universidad de Chile, hicieron una vacuna especial para los melanomas, que eran más avanzados, con el que estimulan la parte inmunológica del paciente. Entonces, no queda claro si es un tratamiento, este de inmunoterapia, es un tratamiento creado en Chile y probado y aplicado desde hace cinco años. Claro, no queda claro. Viene de afuera, porque lo que hasta ahora en medicina se escucha como caballito de batalla contra el cáncer, es la radioterapia y la quimioterapia. O sea, Javiera tiene un cuadro especial porque está embarazada con un cáncer extendido y uno no sabe hasta qué punto se le puede... Conocemos personas que con cáncer de mama se han hecho quimioterapia y no han tenido problemas con su guagua, y ha nacido la guagua, y la guagua está bien, y la persona está bien, se sana, pero claro, en un estadio tan prematuro de embarazo... 12 semanas, ¿no? 12 semanas apenas no sabemos si es que no está indicado en ella un tipo de tratamiento más agresivo como la quimioterapia o como la radioterapia. En el fondo, la inmunoterapia lo que logra es hacer más fuerte el organismo, ¿no? Frente a diferentes cosas que puedan ir apareciendo. Potenciar el sistema inmune, según lo que dice ella, con palabras simples. Oye, pero hablando ya de la parte más humana y menos técnica y médica, yo escucho, leo en realidad y recojo de la entrevista, sin haberla visto, pero sí desprendiendo lo que sale en la última noticia hoy día, es que da la sensación de que ella está más armada que antes. Porque claro, porque ya hay un proceso, ya está más masticado el tema, ya está más conversado, hay caminos, hay cosas que están resolviéndose, de alguna manera hay soluciones a la mano, y tengo la sensación que está ella ya enfocada, enfocadísima, con la esperanza de salir adelante, me parece esperanzador, digamos, igual su testimonio y su relato, y debe haber querido abrir la puerta, por lo menos a la revista Cosas, porque ella dice, yo no quise hablar con nadie, yo no quise comentar este tema con nadie, porque en el fondo, mientras más lo comentas, quizás, más te resuena, y más se hace forma y se hace como un monstruo que va creciendo, digamos. Y en este momento, ella asumiendo, digamos, además el estado en el que está, en el estado de embarazo, que es súper sensible, delicado, complicado, en este caso, me parece que da la sensación de que da luz de esperanza, como diciendo, ya, esto es lo que hay que hacer. Bueno, hay que hacerlo. Vamos a solucionarlo y vamos a resolverlo. Así que un beso gigante a la Javiera. Le ha dado fuerza alguna, yo el otro día hablábamos acá, ¿se acuerdan de que Javiera tiene dos Instagram? Uno privado, la gente más cercana, y otro público. Y en el privado, la Javi ya publicó, por ejemplo, el sexo de su guaguita. Entonces, me imagino, y ya le tiene nombre a la guaguita. Nosotros no vamos a mostrar esa imagen porque es de un Instagram privado que pertenece a ella. Pero tal vez el hecho de ya saber el sexo de la guaguita, tenerle el nombre a la guaguita, sí. Ya tiene identidad. Ya tiene identidad, entonces, sentir el doble, el triple, usted que hizo mamá, las amigas que nos están viendo, que nos pueden escribir con EPE, te acompaña, deben sentir toda la fuerza y esa energía. Es decir, ya, tengo algo, tiene patitas, tiene guatita, tiene boquita, tiene nombre, primer nombre, segundo nombre. Y no solo eso, sino que en el fondo de ella no dejarse caer porque hay una vida dentro de ella que tiene que, en el fondo... Depende de ella. Depende de ella y de su estado también emocional. Porque también pasa mucho por la cabeza que se tenga cuando se tiene, por ejemplo, cáncer. La mentalidad positiva que lleva, y esto no es esoterismo, ¿ah? Esto no es esoterismo porque tenés que pensar positivo y te vaya a sanar, no. Es un camino para lograr una manera de sanarse porque la mente es muy potente e influye directamente en el organismo. Sí, porque además hay una relación directa entre el estado de ánimo y tu sistema inmune. Exactamente. ¿Sabes qué dice? Quería rescatar, sí, lo que decía Mike. Que los ojos son como la ventana del alma. Y me llama poderosamente la atención la fotografía de Javiera en esta portada. Tiene una cara muy serena. No sé si es un efecto como de la foto, pero su mirada es serena, es amable, está como con esa postura tomándose su gatita desde abajo, que es como sosteniéndola. ¿Sí ven? Claro, claro. Hay un tema de expresión corporal que habla por ella. Si bajáramos un poquitito más podemos verle los ojos. Claro, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, linda fotografía de la de Javiera Suárez que acompaña esta extensa entrevista que se dio a revista Cosas y que hoy sale a la vez. Lo que yo quería decir en el fondo es que la Javiera está en un momento muy lindo además, muy especial, con una pareja que la ama, una relación preciosa, perfecta, casi de cuento de hadas. Y uno como mamá sabe, y ella ya es mamá, ella ya es mamá, y uno como mamá sabe que a ti no te puede pasar nada porque tú tienes hijos que cuidar, tienes que estar sólida, firme, fuerte. Y yo creo que eso la ha armado a ella y la ha blindado para tener esa cara serena en la portada de la revista Cosas. Así que me parece que quizás este fue un cáncer con yapa en el fondo, porque viene con una guaguita que quizás más que ser un problema, digamos, estar en esta situación, sea un gran aporte, una gran ayuda para que ella pueda revertir la situación. Y así ha sido sin duda, bandera de lucha, como nos dicen desde arriba. Javiera, da esta entrevista para agradecerle a toda la gente, a toda la gente que ha orado. Recordemos que ella ha pedido a través de su WhatsApp, ¿cierto?, en su estado, cadenas de oraciones. Y además tenemos, miren, acá, este justamente es el Instagram público de la Javi. Es la última publicación del 19 de mayo que ella tiene, donde dice lo siguiente, mira. Agradezco muchísimo a todos por su cariño y apoyo. Estoy en un momento muy difícil, con una enfermedad muy grave, y concentrada exclusivamente en sanarme junto a mi marido y cuidar a mi guagua que viene en camino. Por favor, mantengan el respeto por lo que estoy viviendo junto a mi familia y amigos cercanos. Y lo que más les pido es que recen mucho y que nos sigan enviando sus energías positivas. Con ello es posible un milagro. Todos los días, a las 22 horas, los invito a unirse a una cadena de oración de un padre nuestro y tres Ave María. Cuando tenga algo que contar, se los haré saber. Muchas gracias. Ella pide una cadena de oración justamente con estos rezos porque la Javi es muy, ella es muy católica. Y viene de una familia muy católica y eso es lo que ella cree, muy creyente, cree en eso y es lo que le hace bien. Y habla de un milagro. Eso es en algún momento lo que a los medios, a las personas que conocemos, pero no somos tan íntimos de la Javiera, nos llamó sin duda mucho la atención y encendió un poquito la alarma. Decir, escucha, ¿de qué estamos hablando realmente acá? Da tranquilidad leer parte de lo que las últimas noticias recoge de esta entrevista que ya salió hoy en revista Cosas, donde Javiera dice que está más armada, más fuerte para enfrentar esto que hace un mes, dos meses, un año, tres años. E insisto, creo que tiene que ver con que ella tiene un conocimiento de qué personita tiene adentro. Ella lo tiene más claro para dónde tiene que ir. Y tiene también la alternativa de cura, o sea, que exista una alternativa para que dada el estado avanzado y la ramificación que tiene la enfermedad sumado a su estado de embarazo, que exista una alternativa es tremendamente importante. Alejada de lo tradicional que es la quimioterapia y la radioterapia, muchos nos desayunamos con la inmunoterapia. Sí, pues. Entonces, es difícil. Y además el hecho de que ella dé este testimonio, en el fondo ella podría reservárselo porque es súper válido, no querer comentarlo más allá porque le duele, le hiere, su familia también puede verse afectada, si ella lo comenta, pero a mucha gente que lo está pasando mal en estos momentos. Yo ayer supe el caso de un familiar lejano, una niña de 14 años, bailarina, preciosa, joven, que tiene un cáncer. Perdió su pelo, perdió, perdió, bueno, sus clases, porque en el fondo es una preciosa bailarina y se llama Fran. Así que le quiero mandar, aprovechando este momento, un beso gigante a la Fran, que no la conozco, pero está luchando ella y toda su familia, porque es una cosa familiar, contra este cáncer y va a salir adelante. Un besito a la Fran de todo el equipo también y a todas las amigas, amigos que nos están viendo, que tal vez están padeciendo ellos una enfermedad de este tipo o algún cercano, algún familiar, porque como lo dice la Anto, es una enfermedad que ataca a la familia, no solamente a esa persona. Mucha gente se está sumando a la Sintonía de Mujeres Primero y nos están preguntando más datitos del caso de la Javi. Yo quiero leerles un poquito la nota de las últimas noticias, donde ellos hacen recuerdo de este primer acercamiento con la palabra cáncer que tiene la Javira justamente en el año 2009. Dice, en 2009 Javira Suárez, la animadora de No Soy Yo, Eres Tú, No Soy Yo, Eres Tú, claro, de zona latina, le detectaron un cáncer a la piel que surgió de un lunar que tenía al lado izquierdo del tórax. Lo operaron y salió bien. Todo eso estamos hablando del escenario año 2009, ¿cierto? Pero el cáncer le volvió este año, un mes antes de quedar embarazada de su primer hijo y al poco tiempo de haberse casado con el cirujano plástico Cristiana Regada, con quien contrajo matrimonio en octubre del año 2015. Cuando le dieron la noticia, Javira dejó el programa que conduce y no quiso dar entrevistas. Hasta ahora, que habló con Revista Cosas para agradecer el apoyo y aclarar que lo que tiene no es un cáncer de mamas, como se especuló, como primer diagnóstico. Y acá habla Javira. Ella dice, me asusté, te dicen cáncer y yo pensé, cáncer de pechuga, lo que implica quimio. ¿Y qué pasa con la guagua? ¿Qué pasa si me muero? Imagínense lo fuerte de todas esas preguntas que ya se pasa por la cabeza. Confiesa y advierte también, y sigue hablando acá Javira en Revista Cosas, hoy estoy mucho más preparada para ganarle al cáncer que ayer. Hoy tengo una guagua adentro y tengo a Cristian, que es el árbol donde me puedo apoyar. Javira también habla de que su enfermedad es un melanoma, que no está solo en la pechuga, sino que está en el hígado, en el pulmón y en distintas partes de los huesos. ¿Qué significa esto? Cierto, lo responde el doctor Emilio Bait, jefe de Oncología del Hospital del Trabajador y la Clínica Cordillera. Y él dice que el melanoma es un cáncer a la piel que compromete grandes órganos. Parte generalmente como un neus, un lunar negro, que se va despigmentando o va cambiando de forma o se pone a sangrar y que se va justamente a través de los ganglios, se va generalmente expandiendo por los órganos del cuerpo. La frase de la Javira es mágica cuando dice, hoy estoy mucho más preparada para ganarle al cáncer que ayer. Hoy tengo una guagua adentro y tengo a Cristian, que es el árbol donde me puedo apoyar. Hay personas que nos están diciendo, oye, cuenten el sexo de la guaguita y qué sé yo. Nosotros por respeto a la Javi no vamos a contar ni el sexo de la guaguita ni el nombre. Ah, porque lo hizo su Instagram privado. Porque lo hizo su Instagram privado. Y ella misma a través del público ha pedido de su Instagram público, respeto, darle el tiempo a ella de que ella vaya contando las noticias cuando ella quiera. El caso es que uno quiere como compartir la cosa. Claro, recordemos que la enfermedad de la Javi no la contó ella, la contaron tercero. El que estaba embarazada tampoco lo contó ella, lo contaron tercero. Entonces, por lo menos desde esta tribuna y por respeto a las mujeres, vamos a darle el espacio aquí. Obvio. Que ella cuente cuando quiera de manera pública el sexo de la guaguita. Pero que gane saber. El nombre es muy lindo solamente eso. Que gane saber. Es un nombre mágico. Es un nombre mágico el que le pone, de verdad. El segundo nombre de esta guaguita viene con un nombre mágico. Oye, dentro de las cosas que uno lee de repente, reportajes, artículos, siempre dicen que las guaguas, antes de venir al mundo, eligen a sus padres. Y claramente este debe ser el caso justamente que esta guaguita, que no sabemos cómo se llama, pero ya... Pero que queremos saber. Pero vamos a ver lo comercial, igual. Eligió a sus padres, eligió estas circunstancias de la vida, esta coyuntura, quiero decir. Esto que estaba ocurriendo en las vidas y de alguna manera vino a preparar un poquitito el terreno para que sea un poco más miel sobre hojuelas. Eso es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que les deseo también. Oye, en el caso particular de Javiera, no es menor y lo menciona en un par de oportunidades, en el extracto de esa entrevista que recién conocemos hoy en el diario de las últimas noticias, pero que viene ampliada y extensa, por supuesto, y completa en la revista Cosa. Ella habla acerca del árbol del cual se sostiene que es su marido. Esto de tener redes de apoyo, de tener contención, de tener familia, la familia elegida, que en este caso es su marido, que ahora ellos forman una nueva familia, la familia de la cual viene para enfrentar momentos duros y complejos como este, yo creo que es vital. Hacerlo solo, o sea, cuando le toca a la gente que está sola, que no logró armar familia o que no lo ha hecho por decisión o por situación, condición, o que perdieron a sus padres o que no tienen más hermanos, o que decidieron irse de país, enfrentar enfermedades tremendas y potentes, enfrentar situaciones que te descalabran y que te quitan el piso, pero sola es muy difícil, es muy difícil. En buena hora, ella tiene un montón de ramas de la cual agarrarse y treparse. Cada vez que se quiebre una, tendrá la otra. Y allí, haciendo referencia al árbol del cual se sostiene que es su marido. Qué lindo eso que tú dices, Janine, de cuando se quiebre una rama, se puede agarrar de otra, porque sin duda, en este tipo de enfermedades, los afectos no dejan de estar, pero sí se debilitan. Hay momentos en que es súper normal que Cristian, el marido de Javiera, decaiga. Que diga, oye, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Y así la mamá, así la familia, pero claro, hay distintas ramitas y que se van reconstruyendo nuevamente. A nivel emocional es tremendamente compleja esta enfermedad. Yo, a modo personal, soy un convencido, así como Lanto nos decía, que las guaguitas escogen a la familia, yo soy un convencido de que... A sus padres, claro. A sus padres, claro, a la familia. Soy un convencido de que Dios no le mande una batalla a un guerrero que no pueda superarla. De repente, uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí? Y yo creo, y por lo menos yo intento preguntarle, ¿para qué a mí? ¿Para qué a nosotros? Y creo que esa es la magia y ese es el camino también que está siguiendo la Javi a nivel espiritual. A nivel psicológico es otro cuento. Es verdad. Y nosotros tenemos contacto con un psicólogo llamado Rodrigo Pereira al teléfono. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿ustedes? Ahí en el panel, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el contacto con nosotros aquí en Mujeres Primero. Y justamente estamos hablando del tema de Javiera Suárez, estamos hablando del apoyo que tiene la familia, la responsabilidad y también el deber de estar siempre frente a esta situación, apañando, acompañando a la persona que está enferma. Porque finalmente es una enfermedad familiar. Quiero saber cómo se enfrenta este proceso por parte de los familiares de la persona que está víctima, por ejemplo, de un cáncer. A ver, cuando nos vemos enfrentados a pacientes que tienen cáncer, y me ha tocado a mí muchas veces ver pacientes en consulta, tanto en salud pública como atención particular clínica, psicológica, la verdad es que cambia el esquema de la familia. Acá la enfermedad no tan solo es de la persona, sino que tiene que ver también con el mundo social, con el mundo laboral, con el entorno familiar. Y acá lo más importante es la contención que uno pueda realizar a una persona que tiene cáncer. Ahora, muy bien, nosotros sabemos que el cáncer tiene distintos estadios. Ya los estadios es la fase en la cual está el cáncer. Yo desconozco el estadio que es la fase, digamos, de avance del cáncer que tiene... Javiera. Que tiene Javiera. Nosotros estamos en estadio 1, 2, 3, 4, siendo uno el más bajo y siendo el estadio o fase 4, digamos, ya la fase mayor. Ahora, lo importante primero es que la persona que tiene la enfermedad, primero ella tome la determinación de, obviamente, ver qué decisiones toma, ya, en cuanto a la enfermedad. En psicología, por lo general, hay tres mecanismos que la psique funciona. Primero, por lo general, hay una negación de la enfermedad. Uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? Pido la opinión de otro especialista, etcétera. La segunda fase ya tiene que ver con la asimilación de enfermedad, cuando yo ya empiezo a aceptar esta enfermedad, ¿no es cierto? Que va a depender de cada persona los tiempos que uno tenga. Y ya la tercera fase, en enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, como la diabetes, hipertensión, hipotiroidismo o el cáncer, que es muy complejo, ya viene la aceptación. Y por lo general, cuando ya la persona, cuando ya el paciente está en etapa de aceptación de la enfermedad, por lo general, ya empieza a buscar más la contención, el apoyo, el poder hablarlo, que es muy difícil el poder expresarlo, el poder contarlo. Por lo tanto, acá, primero hay que centrarse en la persona, hay que centrarse en la contención, en el cariño, en el apoyo, ¿no es cierto?, de los familiares, de la gente que diga, y hay que ver en qué etapas, ¿no es cierto?, si está en negación, si está en asimilación o si está en aceptación. Dígame. No sabemos en qué etapa de la enfermedad se encuentra, Javiera, en qué estadio, y tampoco sabemos en qué etapa de la forma en la que ella está enfrentando la enfermedad se encuentra. Nos llama la atención que parece que se saltó una, o una de las que uno creería que es muy frecuente, que es la rabia. Ella confiesa en esta entrevista que nunca ha sentido rabia. ¿Cómo puede esto ayudar, ojalá, al proceso? La rabia, por lo general, se presenta al principio, hablamos de rabia e ira, en el primer proceso, que es la negación. Ahora, si ella, hay dos características de personalidad que pueden influir. Una es que si ella no presenta rabia, es porque sus recursos psicológicos quizá están demasiado avanzados y elevados para poder enfrentar esta situación. O también puede ser que, obviamente, todavía esté en la fase de negación y hoy día esté recién pasando a la fase de asimilación y esta emoción que es completamente normal, ¿no es cierto?, sobre todo una persona joven, como lo es la Javirita, obviamente se puede presentar en otro instante de la vida. Ahora, la diferencia es que ella, psicológicamente, tiene otro interés, que ella está embarazada, por lo tanto, ella va a ser madre. Y ahí hay un interés superior. Por lo tanto, ella no va a querer sentirse mal, porque psicológicamente, al ser madre, obviamente no va a querer traspasar, ¿no es cierto?, estos sentimientos, obviamente, que pudiesen ser negativos a este bebé que está en formación. Rodrigo, justamente a ese tema quería ir a ese punto, porque, claro, este tiene un valor agregado, en el fondo está embarazada, está esperando su primera guaguita. ¿Cuál sería el mecanismo o el ejercicio, si es que existiera algún tipo de ejercicio psicológico para sanar el cuerpo? ¿Existe algo así o me estoy poniendo quizá un poquitito media esotérica? ¿Podrías tú compartir algo de repente, decir, hay un tipo de, por ejemplo, orar, puede ser una manera que en el fondo pueda solucionar esta angustia de tener una enfermedad? Que te sostenga. ¿Qué te, claro, y algún método para sostenerse finalmente? A ver, acá lo más importante, no hay una receta, no hay una técnica, cada persona es distinta, por lo tanto, uno como profesional, uno como psicólogo, cuando atiende en clínica va a depender del caso de la familia, del caso de la persona. Hay personas que son más solas y que obviamente es más difícil, hay personas que están más rodeadas de gente, que están más rodeadas de familia, hay personas que va a depender del caso, no hay una persona específica para poder tratar a una persona en ese sentido. Lo más importante es el apoyo de la familia, en este caso del marido de Javiera, en este caso de los padres, en este caso del medio que la rodea, y también lo más importante, es la medida que la persona y que el paciente también entregue su metro cuadrado. Si la persona no quiere que hoy día invadamos, lo cierto, nuestro metro cuadrado, hay que dejarla. Ahora, si obviamente está la oportunidad y la persona abre su metro cuadrado para que podamos apoyar, para que podamos, lo cierto, motivar, eso es lo más indicado. Hay que dejar que la persona se vaya dando, hay que dejar que la persona vaya expresando emociones y que vaya, obviamente, asimilando, que es el segundo proceso de aceptación, lo cierto, para la enfermedad, asimilando esta situación. Eso es lo más importante. Qué importante lo que nos dice Rodrigo, respetar los espacios justamente de la persona que está enferma. Rodrigo, hemos hablado y tú has dado consejo a nivel general, porque sabemos que todo es caso a caso, de que hay que acompañar a la persona que está enferma, contenerla, pero qué pasa con la familia, con las personas que están alrededor y que también en algún momento pueden llegar a enfermarse, a darles alguna angustia, cierto, algún tema psicológico por ver a este familiar que está enfermo. ¿Qué consejo les darías tú a las personas que están acompañando a un enfermo que atraviesa una enfermedad tan grave como el cáncer? A ver, la familia es importante y también, obviamente, puede sufrir un desgaste, no es cierto, emocional. Por lo tanto, acá también hay que preocuparse los que rodean, ¿no es cierto?, a la persona que está enferma, obviamente también pueden tener algún problema, obviamente, a nivel anímico, ¿ya? Porque hoy día estas enfermedades, estos cánceres que están a la orden del día, también son sistémicos y también, obviamente, estos cambios anímicos se pueden producir dentro de la familia. Ahora, lo importante es que el equipo, el grupo que rodea a la persona también tenga ojo, por así decirlo, con el que está al lado, también como lo está pasando, ¿ya? Porque, obviamente, muchas veces estos bajones anímicos, la idea es que no lleguen, ¿no es cierto?, a algo que sea quizás un poco más complejo, ¿ya?, como alguna depresión, ¿no es cierto? Que eso, obviamente... ¿Por qué, Rodrigo?, ¿por qué se busca que el estado de ánimo se mantenga? ¿Hay acaso alguna relación entre la psiqui, las emociones, ese estado de ánimo que complejice algo más el cuadro, ponte tú, que afecte el sistema inmunológico? Exacto. Oye, muy buena tu pregunta porque nosotros hoy día hay un modelo que se llama modelo de psicología de la salud, en donde los psicólogos que trabajan en el modelo de psicología de la salud atienden, ¿no es cierto?, a pacientes que tienen diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con hiper o hipotiroidismo y pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque, obviamente, al enfrentar una enfermedad que es crónica, ¿no es cierto?, que es para toda la vida, por lo general, a menos el cáncer, porque ahí vamos a ver en qué estadio está, vamos a ver la etapa, nos vamos a tener un cáncer primario, que es el estadio de etapa 1, a un cáncer avanzado con metástasis en estadio 4, ¿ya? Ahí, obviamente, cambia el esquema, cambia el sistema, cambia la estructura de la persona en el que hacer en todo orden de cosas, cambia el estado físico, por lo tanto, acá, obviamente, la persona, muchas veces, el ánimo disminuye considerablemente y ahí está, bueno, obviamente, la familia para apoyar, está, obviamente, el profesional del área de la salud, ojalá un psicólogo, una psicóloga para apoyar, ¿para qué? Para que el paciente primero sea adherente al tratamiento. Hay muchos pacientes que cuando lo diagnostican una enfermedad no quieren seguir el tratamiento, no quieren farmacología, no quieren verse, no quieren ir a la clínica, no quieren ir al hospital, porque, obviamente, tendrán sus razones, ¿ya? Por lo tanto, acá lo importante es, obviamente, saber el paciente cómo está y apoyarlo psicológicamente, ¿ya? En el sentido, es importante porque vamos a saber, obviamente, cómo está el paciente anímicamente. A mayor ánimo del paciente, mayor ganas va a tener de salir adelante. Y, obviamente, ¿pero esto afecta el sistema inmune, Rodrigo? Sí, por supuesto. Al tener un ánimo bajo, el sistema inmune disminuye. Por lo tanto, estoy más proclive a tener otro tipo de enfermedades, ¿ya? Es en el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas. Si, además, y está comprobado por estudios científicos internacionales, que, obviamente, una enfermedad crónica asociada, ¿no es cierto?, a una enfermedad mental como la depresión, el nivel de sobrevida, en vez de ser, por ejemplo, 10 años, van a ser 2, 3 años. Porque la persona no va a seguir tratamiento, no va a ser adherente a los medicamentos, el ánimo va a estar más bajo, las ganas de vivir van a estar más bajas, y, obviamente, eso va a repercutir. Todo lo psicológico, todos los problemas, todos los miedos, todas las amenazas que nosotros tenemos en nuestras chiquis, día a día, si no sabemos controlarlas o manejándolas, eso pasa a una somatización. No en vano, no en vano, nosotros la mayoría somatizamos biológicamente, hoy día están las alopecias, las espesotes, no es cierto?, las alergias nerviosas, etc., por eso es importante manejarlo. Rodrigo Pereira, psicólogo, te queremos agradecer y pedir con un fuerte aplauso por acompañarnos y hacernos entender un poco más este proceso, no en vano, en la medicina oriental dicen que el cáncer es una enfermedad emocional, sí, pues, hay una relación para darse cosas, hay que trabajar. Tenemos un tweet y tenemos un comentario a través de las redes sociales, MP te acompaña, lo que dice, lo que versa, nuestro hashtag del día de hoy, Javi es una guerrera, dice Yvette Alejandra, lucha por su bebé, fuerza, MP te acompaña, muestras de cariño, por supuesto, recibió Javiera y ella también lo agradece a través de nosotros, a través de su Instagram, a través de la revista, a través de las redes sociales, la gente se ha sentido identificada, ha empatizado con el caso de Javiera y también se siente de alguna manera con el deber de hacerla sentir confortable. Mira, hay recomendaciones del tipo, Paola, Paola en Twitter dice, fuerza Javiera, que le escriban los monjes brasileños, ellos hacen milagros, lo sé por experiencia muy cercana. Sí, ahora hay múltiples, también, ese otro tema, alternativa y herramienta, ese es otro tema, ese otro tema, cuando uno está enfermo, cuando tiene un familiar que atraviesa un momento bien crítico, porque empieza a llegar un montón de consejos, súper de buena voluntad, con las mejores energías, pero que también te empiezan como así, déjenme a mí un poquito, déjenme respirar, yo veo mis consejos que imagino en lo que le pasa a las mamás, cuando tienen a la guaguita, no, pues no le pongas ahí el pañal así, no se lo pongas ahí acá, quien sea yo, y tú eres como, oye, yo soy la mamá, déjame tranquilo, ¿sabéis por qué también impacta también el caso de la Javi? Tiene 33 años, y uno suele pensar que esta enfermedad es un de gente mayor, MP te acompaña y nos siguen escribiendo las amigas, por supuesto, ¿qué dice Mike? en Twitter, Mike Bahía, dice, hola, cuando fui a tener, Joaquín nos habla, Joaquín Eduardo, cuando fui a tener a mi bebé, se me presentó un cáncer uterino, estoy tratándome y mi hijo de 10 meses me da toda la fuerza, muy bien, imagino que Joaquín Eduardo es como un... Es bien cierto lo que dice Mike con respecto al bombardeo de información que obviamente es de buena voluntad, pero la persona lo recibe de una manera buena muchas veces, pero también se abruma, se llena de información y a veces lo más importante es no estar sobre vendido de información, sino que tener las cosas claras pero de a poco, paso a paso y cuando la persona que necesite la ayuda la pida. Eso dependerá de la personalidad de cada quien. Yo tengo la sensación... A los leos nos abruman. A los leos. A los leos nos abruman. Pero hay gente que es una abierta. Porque uno dice, chuta ya, lo hago y si no lo hago, me dieron consejo y si no lo hago es como... da nervio porque dice que esas tenían razón. Y quiere probar todo si todo es opción también. Lo digo porque habemos personalidades que a veces nos vamos para adentro y evitas comunicarlo a todo el mundo para evitar el exceso de apoyo. Porque necesitas un tiempo para trabajarlo en la interna, los problemas, cómo enfrentar las cosas. Hay otra gente que por el contrario lo suelta, lo suelta a los conocidos, a los desconocidos, al que sea, buscando todas las ramas posibles porque hay gente que no se puede sostener ni un minuto sola. Por eso digo, la forma de enfrentar las cosas y cómo recibir esa ayuda depende mucho de la personalidad. Sin duda. Hay algunos más jodillos. A que fa falte, como decía mi mamá. Siempre con cariño, eso es lo importante. Así que besitos a la Javi y que todo este proceso termine de la mejor manera para ti, para tu marido y tu hijita. Muy bien. Oiga, vamos a irnos a otro tema. Muy temprano en la mañana a través de nuestra cuenta oficial que tiene casi 100.000 seguidores en Twitter. Quisimos pedirle a usted su fecha de nacimiento, de su esposo, su peor es nada, para hacer este tema de la numerología. El día de hoy nos acompaña la numeróloga, experta tarotista y seca invitada, Rosabra Fernández, que va a hacer los cálculos necesarios para ver cómo se viene la mano este año según su día y su fecha de nacimiento. Numerología y el amor. Precisamente. Perfecto. ¿Cómo se sabe? Nos mandaron fecha de nacimiento completa de hombres y de mujeres, pero yo quiero saber si se ocupa día, mes y año tal cual o... Día, mes y año. Perfecto. Día, mes y año. Sí. Entonces, mira... O sea, el amor es día, mes y año, no con el nombre, porque también se puede sacar con el nombre pero lo que pasa es que si tú empiezas a sacar con el nombre no alcanzaríamos por el tiempo televisivo porque se sacan las consonantes, las vocales... Pero son dos métodos entonces para sacar lo mismo. O sea, todo, todo. Todo vale. Todo vale. El número de tu casa, tu identidad... El número de mi casa también. También, todo. O sea, si escogí mal departamento, chao, estoy jodido en el amor de por vida. Vamos a partir con qué fecha. ¿Una fecha que nos mandó nuestras amigas a través de Twitter? O... Depende de tu fecha o de ambos componentes de la pareja. De ambos. De ambos. Ahí está, mira. Una amiga, Roma, Celi Sandoval, dice, Buen día. El mío es el primero de septiembre, primero de septiembre de 1980. ¡Ay, qué joven! ¡Qué joven! Y el de mi pareja es el 2 de abril del año 1978. ¿2 de abril? 2 de abril del 78. Perdón. Abril el 4. 2 de abril del 1978, él. Este es él. Este es él y el primer dígito es ella. La primera. Este es ella. Es un 8 acá. Perdón, está sumando. Ya. Está sumando. Hay que ser bueno para las matemáticas, Rosaura. Sí, eso por supuesto. Pero cuéntanos, cuéntanos de las... Ya. ¿No aprendiste a sumar en el colegio? No, no, voy a formular la ruta de nuevo. ¿Qué es lo que, Rosaura, qué es lo que sumo yo primero? Las cifras de año una por una. Primero sumas el año. 1 más 9 más 8 más 6. 1 más 9 más 8 más 0 suma 18. Ya. 18 lo llevo a una cifra es 9. Perfecto. 8 más 1. 9 es el mes, 1 es el día, la suma completa de esto es 19. Perfecto. ¿Y lo mismo con el... Y lo mismo hicimos acá. ¿Cómo 19? 19. Ah, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Ya. Y acá lo mismo. Y este sumó 13. Oye, Rosaura, ¿es cierto que si uno suma así de lado igual va a salir el resultado o es otro? Es otro. Hay que buscar en este caso 19 y 13, dos cifras menos de 20. Si nos diera 23, 25, lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo a una cifra. A un dígito. Tiene que quedar menos de 20. Menos de 22 hacia abajo. De 22 hacia abajo. Sí. Entonces, 19. 19 y 13. Y 13, perfecto. Ahora tenemos que saber qué significa. ¿Qué pasa con él? Bueno, el 19, la parte que ayuda es que el 19 es potente, es intensa, es una mujer que se va a atrever, que va a correr riesgo y que va hacia adelante. El tema es que lo bueno que tiene con el 13 es que a ella no le gustan los cambios. No le gusta salir de su zona de confort. Si bien es cierto se arriesga, pero le gusta manejar a ella los riesgos. Entonces, no se va a arriesgar. Y el 13 le cargan los cambios. Ah, ahí hay... Entonces, hay una gran afinidad. Sí, hay una gran afinidad. Ahora, si ella quiere ponerlo nervioso al 13, si me dice, mira, cómo lo pongo un poco nervioso, la manera de ponerlo nervioso es que ella empiece a modificar, a cambiar y que la haga sentir como que la puede perder. Como el 13 le da angustia el sentido de la pérdida, se va a aferrar más a ella. O sea, esto es una pareja que el día de mañana nos va a decir, mi amor, ¿sabes qué? Agarremos nuestra maleta y nos vamos a austral. ¡No! Lo van a pensar bastante. Lo más importante es que él no va a ser el típico que va a decir, mira, en una de estas yo me voy de la casa, en una de estas yo me voy de la casa. Ahí está. Hay gente así que es buena para irse, que es buena en cada pelea es buena para irse. Y que la maleta siempre está al lado. Estos no tienen la maleta al lado. La maleta no está en la bodega, siempre está en la lado. En casa del clor. Pues, maleta cerca puede mantenerlo. No, esto no tiene la maleta cerca. Entonces, en reglas generales uno suma, digamos de esta manera, así hacia abajo, suma, los resultados tienen que ser menos de 22 y cómo vamos sabiendo si a mí me da, por ejemplo, 5, 4, porque... Dame otra cita. Háganlo con el mío. ¿Ya? A ver si nos vamos a separar. Ya. ¡Chan, chan, chan! ¡Pongámosle patitas! Ya. Mi cumpleaños es el 31 del 7 del 74. ¿Hay maleta o no hay maleta? Queremos saber. Soy un poco mierda. ¿Qué es eso? Soy un poco mayor. Anota el del danito mientras. Ah, ya, ya. Yo no tengo el del danito. Esa es la fecha de Antonella Ríos el 71 del 74. Él nació el 17 del 8 de 2009 a 79. ¿79? ¿79? Él es más joven que yo. Ya, pero por nada. Yo soy una come niños, tú sabes. Ya vas a... Bueno, come niños. Sí. Bueno, vamos... ¿Estamos reduciendo ahí todos los dígitos, cierto? Aquí, mira, aquí como él se pasó... Se pasó. Se pasó. Y da 24, lo llevamos a 6. Ah, porque es así. Porque cuando da más de 22 hay que reducirlo a un dígito. Ya, ya. Él dio 6. Bueno, Antonella, 14. Voy a decir primero una cosa que es fantástica. El hecho de que sume 14, es porque sea 14, que es fantástica. Díla, díla, díla. No, es bella, es fantástica. Este es el número de los comunicadores. Ah, mira. Tiene la facilidad y la habilidad siempre para atender puentes, para comunicar, para ser una gran canciller, para negociar, para negociar. Oye, viste haberte ido a Cuba ahora. Alcaldesa, dirías. Pero, o sea, para negociar. La próxima puede ser perfectamente alcaldesa, diputada, senadora, canciller, porque sabe negociar. Muy bien, muy bien. Cuando quieras negociar hay que pedirle a Antonella. Alcaldesa. Ya tú sabes. Evidencia. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No, de Macul. Ahora. Y el amor. Es el amor. En el amor, 14 con el 6. Dígalo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Cómo es el 6? ¿Cómo es el 6? El 6 es... ¿Es soportado? No, no, voy a decirle. No, el 6, el 6 en este en suma es dudoso. Le cuesta tomar decisiones, empieza, me equivocaré, no me equivocaré. El miedo al error es importante. Ahora, va a depender de Antonella el que lo guíe para que tome las decisiones. Se complementan entonces. Se complementan. Porque el 6 se puede paralizar por los miedos. Entonces, la manera para que el 6 avance es que tenga una seguridad. Y como Antonella es puente, le va colocando los puentes para que camine. Puente y ríos también. Sí. Puente y ríos. O sea, el puente sobre el río. Claro. El puente sobre el río. Está perfecto. Y él, el 6 se le aporta el 14. La pasión. Ay. La pasión. Es apasionado, pero es verdad. Siempre estás diciendo que te vas. Ya. Bueno. Ya. Es dudoso. Es dudoso. Lo que pasa es que él necesita certeza. ¿Cuál de los dos tiene la maleta en el clóset? En lugar de en la bodega. Pero el 6 de los que tiene la maleta pero nunca la agarra. El 6. La agarra, pero vuelve. Sí. Lo que pasa es que el 6 lo que tiene. Con resorte. Sí. Es que busca certeza. Entonces, como no quiere equivocarse, es muy perfeccionista ante una situación de duda. Pero es que sería el que toma la maleta y dice, me voy. Y me voy. Me voy. ¿Quiere más de seguro? ¿14 o 6? 6. 6. Muy bien. Vamos a Twitter, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice nuestra amiga? Nos están enviando sus números de cumpleaños de nacimiento. Vamos, vamos, vamos. Nos dice, hola, mi fecha de nacimiento es el 7 del 9, ya lo vamos a anotar. Yo lo anoto, yo lo anoto. 7 del 9 de 1985 y mi pareja es del 25 del 8 de 1982. Porfis ayuda. Oh, 82 y 85. No sabemos nada de ellos. No sabemos cómo son ni cuánto tiempo tienen juntos. Cómo se llaman, si pololean. Cómo se llaman, o si están casados, si tienen hijos, no sabemos nada. O lo mejor, ella está enamorada, ni siquiera lo tiene todavía. Puede ser también. No, puede ser ni pareja. Pero en su mente puede ser pareja. La amiga ya dio que desde el 7 de septiembre del 85 ya dio el número 21. Mira, acá se borra el 2. Mira, este sale. No se suma. Ah, claro, porque es 0. Porque si no, no, porque si yo sumo acá este 20, ya me pasé de 22. 20 más 8 más 7. Entonces inmediatamente se hizo la reducción y se llevó 2, 8, 7. 17, 21. Perfecto. ¿Cómo va esta pareja? El segundo, hay que saber cuál es él y cuál es ella. Este es ella. Este es él. Este es él. Ok. ¿Le decimos? Sí, bueno. La pare no va a Rosabra. Pero suavecito, suavecito. Sí, suavecito. Suavecito. Un futuro fracaso. 21, ella. Es un gran desafío tu relación. Oh, se lo dijo suavecito. Un gran desafío. Es un gran desafío. ¿En qué sentido? Porque el 21, ella, es absolutamente protectora, mamá, cariñosa, que lo trata casi como un hijo, aguantando, tolerando muchas cosas. Pero el 21 necesita la comunicación y el 17 no es muy comunicativo. Entonces, el 21 tiene que hacer grandes esfuerzos. Y debuzón. Sí, pero no solo eso. Lo que pasa es que el 17 también le cuesta mostrar los afectos. Y el 21 se desborda de amor. Entonces, o el 21 modera su entrega o lo va a acosar diciendo dime que me quiere, dime que me quiere. El 17 se va a empezar a ahogar. ¿Por qué siempre me ando ahí preguntando lo mismo? Es un desafío. Es una relación con desafío. O se busca otro. Pero me dijiste que le dijera suavecito, así que yo no lo estoy diciendo. No, tú. Dices que el 21 está bien. Perdón. Podemos evitar un fracaso matrimonio. Bueno, mira. Dices que el 21 entregue menos. El 21 tiene que más que el 21 entregue menos a que el 17 entregue más. Yo te diría que el 21 moderara la entrega. Perfecto. Y no le pida al 17 lo que no le va a dar. Ya se lo dijimos ahora díselo clarito. No se casen. Díselo con todas sus letras y poniéndolos puntos sobre las ideas. Evalúa bien porque si tú esperas que te dé mañana lo que no te vio hoy es una utopía. No te va a funcionar. Entonces tienes que ser muy claro. Lo que hay hoy es lo que hay. Proyéctate que siempre va a ser en aumento. Así somos mujeres primero. Pan, pan, vino, vino. Nada de recovecos extraños. Y por eso cuando esperas que te den mañana lo que no te dieron ayer es una utopía. Ya se partió mal. Es que uno no espera eso. Uno espera que te sigan dando lo mismo que te dieron al inicio. Porque al inicio ¡Ay! Súper amoroso. Súper mandado. Toda la vez todo agarran bien. Mandado, todo perfecto. Y después se achan, chan. Oiga. Ya se les olvida hasta la fecha de 30 años. Ambas partes. Se dejan estar. Es verdad. Ustedes más que nosotras. Oiga, acá tenemos un tuit súper especial y esto sí es más delicado y más complicado. No digo que el otro no. Así que, amiga, no se nos vio a nosotros porque este es un llamado de ayuda. A ver, el tuit dice lo siguiente. Atención. Nuestra amiga Jessica dice, por favor, pueden ver la compatibilidad del 22 del 3 de 1979. 22 del 3 de 1979 y el 22 del 9 de 1979. Se lo suplico, estamos en crisis dice nuestra amiga Jessica y por supuesto que lo vamos a resolver en este momento al pan pan vino vino pero con respeto. Con respeto. ¿Sabemos cuál es ella y cuál es ella? Ella es la primera fiesta. ¿Pero influye en saber quién es quién? Sí, pues, ¿no es cierto? Sí, generalmente. ¿Cómo pasa que él está entregando más que... Él es y ella es la de ella. Él es 21. Estamos hablando de una pareja además, Rosaura, que ella reconoce que están en crisis y habla de necesitamos ayuda porque estamos en crisis en este momento. Lo que sabemos del 21, lo que acabamos de escuchar es que son personas súper apasionadas, extrovertidas en emociones, de lo que vimos recién en la suma anterior. Y él es él que es súper comunicativo, desbordante casi de... Ya, pero este es ella. Sí. Y ella es 15. Sí. ¿Qué es 15? Sí. Mira, podrían arreglar la situación. Ya. Podrían arreglar la situación porque ella es... Lo que pasa es que ella es intensa, apasionada, controladora, necesita tener el control. Y el 21, si bien es cierto, es amoroso y lo demás, pero el 21 no tolera el control. Entonces, si al 21 lo tratan de controlar, ¿dónde fuiste? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás mandando? Pásame tu teléfono. El 21, el 21... Mira, si fuera 21 también salgo corriendo. Yo no soy 21, pero yo te estoy llevando al extremo que le diga sí, pero de alguna manera le dice... No, pero hay gente que es así, controladora. No, pero ponte tú, ¿dónde vienes? O que le estás demorando. Claro. Me dijiste hace cinco minutos que venía en ese dote. ¿Qué almorzaste? ¿Con quién almorzaste? No, no tanto, no tanto, pero mira, es que estoy preocupada. Es que el 15 le dice, lo que pasa es que estoy preocupada. Claro. Porque pienso que algo te pasó. Y el 21 dice, bueno, si algo malo me pasa, tú te vas a saber. Entonces, ¿qué consejo le damos a ella? Porque es la que me pregunta. Jessica, suelte. Jessica, 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 lo que tienes que hacer es soltar. Suelte el tema porque a medida que tú sueltes, tú te vas a relajar la relación. Mientras más la trates de controlar, él va a tratar más de escapar de ti. Y puede ser peligro. si empiezas a soltar y empiezas a creer más en ti, esto va a funcionar perfecto. Ay, pero cuesta nada. Pero es que tú me estás preguntando cuál es la solución. Sí, sin duda. Sí, porque ella dice, Me estoy poniendo los zapatos de la amiga, que claramente le va a costar ir soltando. Tú de zapatos no hablas, por favor. Porque además, mi zapato de día estaba muy bueno ahí. Además, uno no es así, digo, en el caso de ella, de loca y de la noche a la mañana. No sabemos la experiencia de ella, en relaciones anteriores, que te conviertes en eso, en ser controlador, en ser contestado. Y el 21 de septiembre, el 21, que es del 22 de septiembre, además, es coqueto. ¿Y qué nos dice a nosotros cuando un hombre quiere ser libre y hay que dejarlo? Si vuelve, es porque siempre fue tuyo. Si nunca vuelve, es porque siempre fue tuyo. Eso es mentira. Oye, Rosabra, yo no sería tan capaz de hacer eso. ¿Qué los dos sean 22? ¿Tantas alas no? No, o sea, más que tantas alas no. ¿Sabes lo que deciría? ¿Que sean 22? ¿Que ambos sean del día 22? ¿Tiene algo para la numerología? Sí, porque los 22 se suman y queda en cuatro y los dos buscan estabilidad y buscan seguridad. Entonces, si ella, por el 15, ya la busca más este cuatro, la busca más, más se complica. Ah, es un poquito más extremo el caso de ella. ¿Cómo? No. ¿Los dos qué? Nada. ¿Los dos qué? Nada. O sea, Michael, vamos a decir tu número. No, pero yo conmigo. Pero bueno, yo conmigo. Hay otro tuit, hay otro tuit porque las amigas están en masa escribiendo con M.P. te acompaña. Vamos a leer a la María Pinilla. Mira, Anto, ¿tú vas a anotar? Mira, dice, María Pinilla, ¿pueden ver mi compatibilidad? Yo, es decir, ella es 26, recién entendido, 26 del 10 del 78. Ella es, y él, Janine, es 26. También se repite el día del 10, se repite el mes también, Rosaura, del 74. Mira, ellos están el mismo día, el mismo mes, distinto año de cumpleaños. ¡Oh! Sobra reaccionando. No, mi mamá, mi mamá y el esposo también. ¿De verdad? El mismo día, el mismo mes, obvio. Igual por lo que decía Rosaura, en el fondo, van buscando las mismas cosas. Ahora, el resultado final, es lo que marcas y lo vas... Pero increíble, cuando eres del mismo signo, del mismo día, del mismo mes, y eres tan distinto. Porque la hora es muy importante. Según la carta astral, a lo mejor Rosaura, es que nos puede hablar. Y que te rige. Según la hora, en la que naciste el planeta, es muy importante. Bueno, ella, ella, ahí está. Ella es 16, y él es 12. Y él es 12. Ya. A ver, vamos a decir una cosa aquí, que tiene que ver esto con los dos, que los dos sean 26. Y los dos 10 también. Y los dos 10. Sí, pero lo que importa es el día. El 26 es de una gran... Son perseverantes en el amor, y son de esos que se sacrifican, que luchan por el amor, aunque el amor les cueste, y que sea muy complejo. Son de esos guerreros del amor, que no se rinden, que van, que luchan. Ya. El 26, los dos son 26. Pero ella es 16, y él es 12. También tenemos una relación de alto desafío. De alto desafío, porque el 16 es bastante rígido, y le gusta la norma, la forma, la estructura. Y el 12, es sumamente flexible. Va cambiando. Va modificando, mes a mes, cambia, modifica. Entonces el 16, es un trabajo, que tiene que aprender a trabajar la tolerancia, y la flexibilidad, para poder combinar bien con el 12. Pero ahí también hay un complemento interesante. Claro, porque el 16, lo que tiene que aprender, es chasconearse, es flexibilizar. Entonces tiene un complemento, pero si el 16, se pone más rígido, se vuelve loco con el 12. Y el 12 adaptarse. Bueno, pero el trabajo está en el 10. ¿Qué tanto con los opuestos se atraen, o de repente no me gusta. Igual como se atrae, se repelen. Claro, porque de repente, mientras más parecido es, de repente se lleva mejor, hay cosas en común, ¿o no? Sí, se llevan cosas en común, pero después también se repelen. Claro. Con lo mismo, uno siempre se termina, se repelen. Siempre va a terminar, se repelen. Oye, Jessica, Jessica, que la leímos recién, nos envía este Twitter. La chica que estaba en crisis. Jessica, dice, gracias, nos leyeron perfecto, todo es cierto. A soltar, se ha dicho, dice Jessica, cuesta después de vivir relaciones anteriores de engaño. Eso, viste, abricida y lo maneja, esa desconfianza que tú claramente leíste en ella. Ella era 15, entonces, ¿qué es lo que siempre la vida le da un 15? Lecciones donde tiene que soltar porque el engaño se iba a ver, aunque ella lo controle, igual la van a engañar. Claro. El engaño no va en cuanto tú controles al otro. Jessica, porque te hayan engañado anteriormente otra persona, no le puedes cargar esta mochila a tu nueva pareja, él es otra persona. Pero ojo, Jessica, toda la vida ha tenido el mismo número, entonces probablemente, eso te quiero preguntar, Rosaura, probablemente ella siempre ha tenido esa conducta o es una conducta que el número se va desarrollando con el tiempo. Ella siempre ha tenido esa conducta y mientras más obsesiva se pone, la pareja que ella tenga más va a querer engañar porque yo, mientras más te coarte, tú más quieres arrancar. Sí, pues, lo prohibido es lo más sabroso. En resumen, con esto, con esto aquí, esta amiga lo que tiene que trabajar es la flexibilidad y la tolerancia para poder llevarse bien con este 12 que es cambiante. Ella es un gran apoyo para él, pero a su vez, él le da una lección a ella. Muy bien. Trasconearse, relajarse. Vive la vida. Vamos a seguir con los tuits. Más tuits. Más tuits. Vamos borrando. A través de arroba mujeres en la red con el hashtag MP te acompaño y dice Hola, yo soy, bueno, ella es del 18 del 3 de 1990. 18 del 3 de 1990, chiquitita. Y él del 24 de abril, o sea, 24 del 4. El 24, acá ya. 24 de abril de 1987. Por fin, mi compatibilidad. ¿Y si llegaríamos a casarnos? Claro, ella es del 90, el del 87. ¿Este 24? 24. 24 del 4 del 87. Después podríamos ver... ¿Quién escribió ese número? Él. Del 4, mi número. Es rarísimo tu 4. Qué raro tu 4. Va a tener de raro mi 4. Parecen zapatos tu 4. Yo lo leo clarísimo. 24 del 4 de 1987. Ya, ya. Usted se fue a dar vuelta detrás de la pizarra. ¿Qué era? Ya, 22. Son jovencitos ellos. ¿Quieres saber si van a llegar a casarse? Esta es ella, ¿verdad? Sí. Ella y él. Ella y él. Ella y él, como diría, Arjona. Ella es de la... 22-17. Antes salió otra persona que era 17, entonces le digo lo siguiente. Si el 22 al 17 no empieza a exigir el dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, a todos los que sumen 17, no hay que exigirles el dime que me quieres. No los agobien, no los atoren porque el 17 no le gusta. El 22, yo le digo a la amiga 22 que desarrolle más la confianza en ella, que tiene que confiar en ella, que tiene que darse cuenta que ella vale, que es una mujer que vale la pena y que es absolutamente querible y que no sea tan mandona. Porque si el 17 no le gusta, no es un buen mandado. No. Entonces se va a revelar. Se va a revelar. Hemos estado distintos números y se repite el... Se ha repetido. Se ha repetido el patrón. Ella la mandona, la celosa, la que exige que le diga que le quieren y él el que no quiere que lo aboquen. Oye, pero usted es hombre, ¿qué le pasa? El discurso de que la mujer suelte, la mujer también, debíamos decir al hombre, es que se van a revelar la pila. A Daniel le dijeron porque siempre está la crítica más pegada hacia la mujer. ¿Por qué no le decimos a ellos que se le digan a sus mujeres que la quieren? ¿Por qué no le decimos a sus mujeres? Sí, pero es que yo te voy a hacer una cosa. Es que esperar que el 17 te agobie diciendo que te ama es una utopía. Entonces, después me van a decir... Pero un te amo a la semana. ¿Un te amo a la semana? Ah, sí. Yo creo que hay que... Ahora si la amiga logra que el 17 le diga eso, yo le pido que me escriba porque yo voy a anotarlo en un diario especial. El 17 dijo te amo. Las mujeres no piden ser agobiadas por este hombre que te diga 24 horas que te quiere. Sí, a veces sí. Uno pide demostración de cariño y ojalá que te lo digan. Pero a veces las mujeres somos sacos sin fondo. No estamos satisfechas, nada nos llena. Un hombre que te dice... Mira, solo para el abrazo de Navidad, feliz Navidad, te amo, y feliz año, te amo, y feliz cumpleaños, te amo. ¿Te ama ese hombre si te lo dice tres veces al año? No, no, no. Pero es necesario decirlo también. También hay gestos que lo demuestran más. Pero haciendo un análisis... Lo que pasa es que el 17 dice yo le demuestro con protegerla, con cuidarla, con darle lo que ella necesita. Ellos creen que eso es además. Eso es mucho más amor que estar repitiendo y no dar nada. Eso dice el 17. Pero si pasa si el 17 se flexibiliza y se demuestra más cariñoso es el 22. Por ende, el 22 va a ser menos mandona y menos exigente. Ponte tú. Y ahí un complemento. Ponte tú, sí. Es verdad. Ahora yo defendiendo el género, no por atacarte a ti, defendiendo el género... A ver, atáquemelo, atáquemelo. Atáquemelo. Ya se va para allá. No, no, no. Defendiendo el género, las mujeres somos mucho más amorosas, flexibles y capaces de grandes cosas por un amor. No así del otro lado. De ese lado. Cuando encuentran las mujeres amorosas y flexibles nos avisa y también lo anotamos en el cuaderno. Háblale a la mano. Háblale a la mano. Este no es un ejemplo de amorosidad. ¿Cómo es que no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué percepción que trae? No es un ejemplo de amorosidad, por favor. Somos ejemplos. Es que el leo y el leo, los leos son así. Oye, vamos a otro tuit. Vamos a otro tuit porque nos siguen despidiendo las amigas. Yerka, ya. Anota tú para que no me inscribí el número. Yerka. Dice, quisiera saber si es bueno o no porque igual hemos estado un poquito mal. O sea, Yerka nos ahorró trabajo. ¿Habrá sumado bien? Sí. Sí, pensé que aprendió bien. Ok. No ahorramos la suma. Toma, Yerka. Ya. Yerka. Mira, sí. Estos dos números se van a llevar fantásticos. El tema está en que si los dos son 18, el 18 es tremendamente sensible, romántico, sensible y les cuesta mucho ver la realidad, ver las cosas como son. Maquillan mucho todo. Entonces, si los dos están maquillando, los dos están con una alta y con una hipersensibilidad, les puede costar por eso. ¿Quién pone el cable a tierra? El avance. Uno de los dos va a tener que poner más cable a tierra. Pero puede ser que por ser mujer o por ser hombre haya una diferencia. O que los episodios de hipersensibilidad no estén al mismo tiempo. Ojalá. Le da por etapa. Lo que pasa es que el 18 hombre, bueno, son inteligentes, trabajadores, capaces, el 18 mujer igual. Pero en el tema de la sensibilidad la tienen igual. Oh. Entonces, alguien tiene que, de los dos... Alguien tiene que ceder. No, no, aquí no es ceder. Alguien tiene que ser cable a tierra. Porque si yo desde mi llanto y mi emoción quiero que tú me comprendas y tú estás en el llanto y la emoción, los dos vamos a llorar y nos vamos a sentir no contenidos. Cuando llegan los hijos, ¿pueden ser los hijos tomar el rol de cable a tierra de los padres? A veces. Ya. A veces. O podemos llorar los tres. Uy, lo que lo hizo en el 18. Porque si salen sensibles los tres, es tremendo. ¿Les recomiendas que alguno de los dos tome la rienda por el hecho de... No, lo recomiendo que cuando el otro vea que uno está llorando más hipersensible, sea el cable a tierra y lo contenga. ¿O de repente cada uno puede buscar ese apoyo cable a tierra en los amigos y en la familia en lugar de buscarlo en la pareja? Yo te diría que prefiero que entre ellos, cada uno, cuando el otro está hipersensible, busque, porque el 18 lleva un número escondidito que es el 9, 8 más 1, 9, y que tienen la sabiduría suficiente como para contener al otro. Pero no esperen los dos ser contenidos al mismo tiempo, porque no va a funcionar. ¿Sabes qué, Rosaura? Han llegado muchos, muchos Twitter y vamos a revisar el siguiente. Permítame, por favor, dice Patricia Guerrero, yo porfa, 25 del 3 de 1986, un año antes que llegara del Papa, Juan Pablo II y el 21 del 5 de 1977, dice Patricia Guerrero, me siento estancada en la relación, mucha tensión, Rosaura. La pregunta del millón, ¿cuáles son los números de parejas que están destinados a estar juntos para siempre, los números de parejas que están destinados a estar separados para siempre o los más infieles de los números? ¿Qué es lo que queremos primero a la vuelta? Una pausa comercial. ¿Qué es lo que queremos destruir? Hay uno que es muy infiel. ¿Qué es lo que queremos ya volvemos? Con Rosaura, ahí la Patti nos daba su fecha y tú ya sacaste los números. Sí. Rosaura, ella es 16 y su pareja 14. ¿Qué dice eso? Bueno, lo mismo que dijimos de la otra amiga, la que era 16, le cuesta, le cuesta porque ella, a ver, el 16 tiene dos extremos, unos son sumamente flexibles, tolerantes y el otro extremadamente rígidos. Por ejemplo, la reina Isabel Inglaterra, ella suma 16. Es toda la norma, la forma y la rigidez. Perfecto. Y Diana de Gales también era 16, en el otro extremo, porque el 16 se puede dar en los dos extremos. O te chasconea y trabajas lo que viene, que es la libertad, o te encierras en el castillo. Entonces, yo no sé si esta amiga es la reina o Lady Di. Ok. Bueno, ¿sabes el reino o princesa? Pero ya, pero supongamos que fuera la reina en el castillo. fuera de la Unión Europea, pero sigue siendo reina. Sigue, ya. Ok, si ella fuera la reina, el 14, que es como Antonella, que es la comunicación, el movimiento y la versatilidad, cuando ella está en el castillo, va a ser compleja. Va a ser compleja, porque va a querer que el 14 se rija con la norma y con la forma. Y el 14 no... Ahí le va a venir el mal genio. Le gusta lo espontáneo. Le va a venir el mal genio al 14. Mira, lo hemos visto, lo hemos visto. Lo va a venir el mal genio. Entonces, la sugerencia es que como el 14 le viene a enseñar al 16 que se chasconee, yo le digo a ella que se convierta en Lady Di. Claro, claro, claro. Ahí estaría todo más... El 14 no tiene otro, un alter ego? El 14 no se puede reestructurar un poco más para hacer ese 16 reino. Sí, pero lo que pasa es que puede, pero no tanto, porque el 14 como viene a ser un canciller, un canciller que sea súper rígido, no cumple la función de canciller. Entonces, lo que le viene a enseñar al 16 es la libertad. Perfecto. Es un buen maestro. Ok. Bueno, oiga. Que tipo de 16 reino o princesa. Rosaura, vamos a borrar esto para enfocarnos directamente a lo que nos convoca. A los infieles, los fieles y las relaciones que están destinadas a ser más duraderas según la numerología y yo no veo allá. ¿Estos quiénes son? Los más infieles, ¿o no? ¿Cuáles son? El 18, el 19 y el 20. Esos son los que están como destinados entre comillas. No, 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 pero yo voy a decir una cosa porque si no después me van a asesinar. No hay nadie que esté destinado a ser fiel, destinado a ser infiel. Lo que hay es una mayor propensión. Ya. Es que estos son seductores y como son seductores son bastante tentados. Entonces, entre las... Por lo tanto, como son seductores, tentados y nos atraen, nos gusta. Acá tenemos, por ejemplo, un 19 famoso que ahora está casado, George Clooney. Ya. ¿De fiesta? Hay grandes actores que tienen estos números. Ah, claro, claro. Son muy buenos, son seductores, guapos. Caen en la tentación más fácil. Caen en la tentación más fácil. Y estos serían por lo contrario los más fieles. Sí, porque les gusta la estabilidad, les gusta la seguridad, les gusta todo. Ahora, estos que son fieles y todo lo demás también tienen una cosa, que cuando deciden cortar, cortan. Ah, no hay remember acá. No. Ellos terminan y terminan. Terminan, terminan y terminan. Sin remember. Ya. Entonces, 15, 17, 21 los más fieles, 18, 19, 20 los más fáciles de caer. Ojo, Ah, ya sé que era 17. Un 11 y un 12, ¿cómo se llevan? Ponte tú. Un 11 y un 12. Digo, un 11 y un 12. Complejo. Complejo. Un desafío. Sí, también. Porque el 11, el 11 es bastante, bastante, bastante estructurado. El 11, el 11. Estructurado. ¿Y el 12? Y el 12 no. El 12. Yo creo que eso no tiene futuro. A lo mejor supaste mal, Daniela, a lo mejor supaste mal. ¿Y el 12, el 12? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a la Rosada. Gracias, Rosada. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oiga, atención, atención. El otro día tuvimos una súper amiga con nosotros dándonos secretos y consejos sobre la belleza de las orientales, donde conseguir ciertas cremas y ciertas cosas y quisimos invitarla y por eso tenemos un móvil con la Camila que está a lo... Oye, pero ya no está pelo liso la Camila, ¿qué pasó? ¿O sí? Ah, estamos con nuestra. Necesito lentes. ¿Dónde estás, Camila? Chiquillas, por un esfuerzo gigante de producción nos trasladamos a China. No, mentira. No, 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 pero vinimos a un espacio chiquitito pero que nos representa un poco la cultura oriental y aquí estoy con nuestra amiga Tami. ¿Se acuerdan de la Tami? Sí, yo creo que sí, le mandamos un beso. Y a su mami también. Chiquillas, les cuento que este es el paraíso de las mujeres, es el paraíso, miren, vengan para acá, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira a Tami. Chiquillas, miren estos accesorios. ¿Tami en China encontramos estos accesorios? Obvio que sí, estos accesorios son súper bacán y súper famosos en China. Es súper bacán, mira. Qué bonito. Oye, ojo, quiero mostrar esto, miren. Ojo, muéstre el ojo. Esto, chiquillas, mira, esto, chiquillas, es para esto, para sí. Ah, como un anillo, como un mega anillo. ¿Cómo se llama? Esto, esto, esto ocupan las chinas, ya chicas. En la fiesta, yo creo, se ocupamos mucho la fiesta. En la fiesta, así como, reina de la fiesta, así, eh, eh, Oye, si quieres ser la reina de la fiesta, esto. Cami, cartera, miren, vuélvete loca, vuélvete loca. Es que esto es para volverse loca, chiquillas, venga, tenemos, aquí están los de la pulsera, collares, 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 brazaletes, arito, mira, esos son anillos, ojo, esos gigantes de ahí, mira, son anillos. Ay, con el ojo, con el ojito, El ojo tú, para la buena vidra, chiquillas, para la buena vidra. No, la mano de Fátima que tiene el ojo. Vengan para acá, miren, y aquí está el paraíso de ustedes, chiquillas, miren. A ver, las carteras, oye, las carteras, rojas, doradas, rosadas, todas las formas, todos los colores, y me llamo, chila también, con tachas, sin tachas, todo. Ay, para todos los gustos, para todos los estilos, chiquillas, ¿cuál es? Aquí estoy, ven para acá, Tami, Tami, estas carteras, las chiquillas, ¿en China ocupan? Sí, ocupamos mucho, por ejemplo, esas mochilas, pueden ocupar los universitarios. Para las universitarias, China. Y los precios, ¿y los precios? Que trabajan la oficina, los precios son espectaculares. A ver, espectaculares. Desde la más cara, hasta la más barata, ¿y cuáles son de plástico? Vamos acá a hablar con Sammy, que ella la encargada, la vendedora del local, nos va a decir más o menos los precios. Sammy, ¿de cuánto, cuánto podemos encontrar las carteras? Mira, aquí el precio, más o menos, es de 8 mil para arriba, hasta 20. Mira, hasta 20. Y ojo, que hay precios que se compra por mayor. Sí, hay por mayor, por detalle, pero sí, o sea, también hay ofertas especiales, si vienen de Mujeres Primero, por supuesto. Perfecto. Oye, si vienen de Mujeres Primero, tenemos oferta especial. Cami, quiero preguntar, que la Dami, nos dé como una especie de outfit ideal, qué cartel usar, cómo usarla, qué forma, la última vez desde el momento. Y ese descuento que prometió también. Sí, ¿y por qué tampoco? El descuento es de, vamos por el descuento, después nos vamos para la Dami. Ok. ¿Cuál es el descuento que tenemos para todas las mujeres de Mujeres Primero? Del 25% del descuento. Bien. El 25% del descuento adicional. Buenísimo. Buena. Ella es la dueña de la tienda. Ella es la dueña de la tienda. Ella no habla muy bien español, pero la saluda. Hola, buenos días. Buenos días. Dami, queremos que tú nos armes un look. ¿Un look? Sí, un look, así, pero así, en tres tiempos. ¿Pero qué tipo de look? Un look que tú ocuparías para un día normal para salir a carretear. ¿Para carretear? Ay, súper fácil. Mira, para carretear. A ver, a ver, a ver. Ah, mira. Mira eso, ¿cómo te parece, Cami? Mira, si ya va a tener esto. Buena, buena. Oye, Cami, queremos agradecerte por este contacto. Gracias por abrirnos los ojos a otro bol para poder adquirir algunas cositas. No, mala suerte. No, no es mala suerte. Chao, chiquilla. Un beso grande. Un besito, chau. Oye, qué bueno, el 5% de descuento si dices que viste mujeres primero, así que no. Es menos en el mall. ¿Sabes qué? Yo quedé preocupada por algo, quedé preocupada por algo porque ahora cuando estábamos hablando con Rosaura, viste que se repitió harto ese patrón de que la mujer es la que tiene que soltar, la mujer es la que tiene como que, ay, no presionar al amigo, como que no exigirle tanto. Pero a la hora de los que hubo ahí en la intimidad, en la pieza, ¿quién tiene que tomar el control? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Qué pasa si es una la que quiere, la que tiene deseo, la que tiene gana? Y entonces, ¿será que tienes que dejarlo que él sea el que se atreva? Hay que tomar la iniciativa, ¿no? Vamos a recibir, vamos a revisar, digo, la siguiente nota y a la vuelta descubriremos la verdad con una sexóloga invitada, Nicole Cafati. ¿Ustedes son de la clase de chicas que espera que el príncipe azul toque su puerta? ¿O son unas guerreras con armas tomar que donde pone el ojo pone la bala? Ajá, ya, pero ¿y en la intimidad también eres de las que les gusta tomar la iniciativa? Yo creo que lo más entretenido es que sea pimponeado, o sea, que la mujer entienda que en cierta forma el hombre también se puede aburrir y tomar siempre la iniciativa. Entonces yo creo que cuando uno se deja querer es muy bueno, bueno, sobre todo para el hombre cuando uno acepta dejarse querer y tener la iniciativa de vez en cuando, dependiendo del tipo de relación de pareja que uno tenga, es muy bueno porque sorprender a los hombres es sacana. Yo creo que está bien porque estamos tomando la iniciativa en varias cosas así que yo encuentro que está perfecto. Yo creo que depende del día, o sea, creo que a veces es bueno que la tome el hombre pero a veces también es bueno que la tome la mujer como que hay una especie de machismo instaurado como que el hombre siempre tiene que ser el que lleve la iniciativa y a veces te dicen oye, ponte las pilas tú también. Maravilloso, si tiene ganas, genial. Creo que más allá de que sea mujer o hombre que tenga ganas que lo haga. Muy bien chiquillas, ya es hora de que paremos con los estereotipos machistas en que el hombre la lleva en la relación y una sola se deja querer porque además para que andamos con cosas yo creo que igual a ellos les gusta o les asusta. Lo encuentro súper atractivo también, súper rico dejarse seducir como cambiar roles y probar cosas nuevas y es súper importante aprender a recibir y no solamente estar dando porque uno tiene que estar probando en los distintos como facetas del amor. Aunque en la otra cara de la moneda nos faltan los frescos que aperran a todas por decirlo de forma adornadamente bonita. Mira, yo no sé si tal que me gusta o no. El tema es que yo soy medio animal y siempre termino tomando la yoga. Oye, pero y de repente si yo me descontrolo antes que tú. Eso no alcanzaría a bajar, eso no alcanzaría a bajar. Corten, corten, corten. Mitch, ligerito alguna te va a pillar desprevenido y va a tomar las riendas antes que tú. Ya está ahí, nomás te va a llegar a lo fresco. Pero vámonos a lo concreto. Pese a lo que muchos o quizás ahora pocos hombres puedan decir, el que nosotras tomemos la iniciativa es beneficioso para una como mujer porque nos hace trabajar nuestra seguridad, nos ayuda a vencer nuestros miedos, pulirás tus armas de seducción y para qué estamos con cosas. También te ahorra lo desesperante que es esperar. Los hombres no son como nosotras, nosotros somos más de diésel, como decimos. El hombre es más bencinero. Yo propongo no tanto preámbulo. Tenerlo tenso, sí, tenerlo tenso es muy bueno, pero creo que hay que ser más directa con los hombres. El vestuario es muy bueno, un buen abrigo sin nada debajo, un buen taco sexy, un pequeño bailecito también lo estimula rápidamente. No, bueno, no sé. Pudo nerviosa. No, igual soy muy fetichista con la ropa. Me encanta la lencería, de hecho, tengo de todas clases colores, sostén, corsets, calzoncitos, los portaligas me vuelven loca, las panty, los tacos, los tacos de aguja. Por ejemplo, ¿qué te gustaría que pareciera una mujer, no sé, vestida de un disfraz especial o que de repente te pegara un baile sensual? El disfraz de policía siempre me ha gustado. Ah, y así como volar. La taquita siempre me ha gustado. Claro, con la luma. Con la luma. Con la luma no. Guardé, dejemos la luma de lado, pero realmente con la esposa. Un juego sensual con la pistola. A las que les gusta bailar, el caño es una buena alternativa, aunque no siempre tengas una mano. También, jugar con los vestuarios, disfraces, juguetes, comidas ricas. Ahí hay tantas ideas entretenidas, pero siempre lo importante es que cada mujer lo haga con lo que le nazca y le haga sentir cómoda. Así que, chiquillas, empecemos desde ya a sacarnos el prejuicio de que las mujeres que dan el primer paso no son para tomarlas en serio. Todo lo contrario, nos hace más seguras, interesantes y sexys. ¿No creen, amigas? Aquí estamos de vuelta, ya está Nicole Caspati, sexóloga y estamos acá encendidos con este tema. Nuestras amigas también prendieron así como focorito a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con la iniciativa? Cuando uno está en pareja y ya te conoce, ya ese deseo inicial hizo que llegara como el fuego y toda la cosa. Pero después, cuando la relación se consolida, ¿quién debe tomar la iniciativa? Yo creo que lo esencial es que los dos tomen la iniciativa, que sea como una mezcla porque si uno toma siempre la iniciativa, la relación se pone monótona. Sí, pues. O sea, no hay nada peor en una relación de pareja que esperar que el otro haga todo. Ya, pero uno se puede acostumbrar, una de las partes de la pareja se puede acostumbrar a que siempre fue el otro el que tomó la iniciativa y cuando él deja o ella deja de hacerlo, esta persona se siente como ya no le gusto, ya no me busca tanto, algo ha pasado, tendrá otro, tendrá otra. Sí, por supuesto, o sea, inseguridad en las relaciones de pareja se da por millones de razones. Ok. Por eso es súper importante que nos empoderemos, tanto el hombre como la mujer, empecemos a conocer nuestro cuerpo, empecemos a sentirnos, a darnos cuenta como somos y con eso tener la motivación para poder iniciar una relación sexual, o sea, proponer cosas. La nota hablaba un poco de esto de que las mujeres... ¿Puede sacar así como de nerviosismo para hacer una pregunta? No, no, mi cara está muy bien. Me interesa la pera. Hablar de que las mujeres de alguna forma les cuesta tomar la iniciativa, ¿cierto? Les cuesta como decir ellas invitar a todo lo que es el acto sexual. Es una realidad todavía porque lo conversábamos y yo decía yo siento que a mi edad no se ve mal que una mujer tome la iniciativa, al contrario, se agradece en algún momento. No, sí, o sea, el tema de la edad es algo súper importante pero en Chile todavía somos un país machista. Estamos instalando esto de generar igualdad de género que es demasiado bueno pero igual somos machistas, igual realmente empoderarnos de esta idea es difícil. Tendemos a criticar igual y existe un concepto que se llama el ladobre moral sexual que tiene que ver con que el hombre puede ser permitido y la mujer tiene que ser reprimida. que antes era mucho más, se notaba mucho más en el día está como pasando hacia otro extremo que es que la mujer se está haciendo muy masculina y el hombre está como sacando su lado un poquito más femenino. O la frase que dicen la mujer cuando quiere el hombre cuando puede es una frase súper establecida. Sí, lo que está pasando ahora es que la mujer se está dando cuenta que quiere. ¿Y qué pasa cuando la mujer quiere? la mujer quiere hace la invitación y hay rechazo por parte del hombre porque estaba acostumbrada que la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede. Después responden porque tengo un tweet y la gente está manifestándose a través del hashtag MP te acompaña y Saori dice en persona para mí es imposible pero por chat me es más fácil me la pago de goma me gana la timidez y seguridad dice Saori ¿y pasa esto de repente que virtualmente nos ponemos más cachondonas? Sí, pasa, o sea, yo creo que la sociedad hoy día se ha vuelto más impresosante nos estamos alejando el contacto entre las personas cada vez se hace más difícil de hecho la otra vez escuché como estos típicos TikToks como charlas y estaban hablando de un profesor en una universidad que les dio como tarea a sus alumnos el tener que hablar de un tema sin tener nota y les costaba mucho conectarse como con la gente y eso está pasando en todos y en todo el mundo o sea, es mucho más fácil hablar y erotizarse de los mensajes y cuando uno se enfrenta a las situaciones es más difícil por eso yo creo que es súper importante conversar mucho con la pareja y entender que esto es un juego yo creo que es importante tocarse, fíjate es demasiado importante tocarse porque no, con la pareja nunca o sea, si es ese saludo frío en la mañana la despedida fría en la mañana cuando él se va al trabajo y ella también se va al trabajo una pedida un besito y cuando regresa hola y a veces como hola hola y no hay esa estancia de cercanía de llegar de repente que llegue la noche que estén encendidos los motores es complicado pero hacer un juego por ejemplo por WhatsApp entre la pareja cosa que al momento de que llegue la noche ya estén como con la temperatura arriba y con deseos de ver a la otra persona durante todo el día ¿puede servir o no? por supuesto yo creo que algo clave aquí es lo que dijiste al principio que al principio todo es súper fácil súper erótico y es todo tan rico y después como que empieza a haber una cosa más plana entonces algo que tenemos que internalizar es que el deseo se trabaja hay que trabajarlo uno tiene que trabajar para tener todo en la vida y el sexo también se trabaja y otra cosa de la cual también se trabaja es ese deseo incontrolable de tirarte sobre tu ex cuando te provoca lo ves más guapo que nunca más sexy que nunca y de repente dices ¿qué me está pasando? empiezas a sudar empiezas a transpirar y no sabes cómo controlarte y eso es algo que nosotros queremos conversar también contigo querida Nicole vamos a una nota a continuación revise ¿qué pasa cuando encuentras con tu ex? la atracción sexual hacia una expareja es a veces la principal razón de esas tantas recaídas y vueltas que terminan encerrándonos en una relación dañina y de nunca acabar basta con un simple momento de cercanía con amigos o quizás solos para que retorne la atracción que alguna vez existió y se vayan todos los recuerdos a nuestra memoria pero no digamos que es algo tan descabellado si de todos modos eso fue lo que nos unió en un comienzo ¿o acaso alguna no le ha pasado soñar con el ex aunque no necesariamente queramos retomar ese romance? o sea sí sí o sea porque por la historia que hubo quizás tiene cariño lo recuerdo yo creo que debe ser eso porque donde hubo fue los cenizos ¿qué? fue obviamente creo yo pero no no sé la verdad eso es relativo creo yo no no para nada a mí no me ha pasado por lo menos no sabría decir no lo encuentro normal si por algo ya terminaron no no yo creo que lo dejo ahí bien superado así que no a mí no me ha pasado por lo menos puede que para muchas el deseo sexual se haya acabado con la relación o incluso esa haber sido la razón de la ruptura pero para otras esa atracción sigue pese a que las cosas no hayan funcionado sí no he caído en el remember debo decirlo porque no hay que volver atrás si uno probó intentó sí es un problema porque la relación no funciona pero uno sigue recayendo y nos seguimos gustando entonces es un problema tal como dice Cata es hasta un problema si los reencuentros con el ex son una de las mayores tentaciones a las que se enfrentan las parejas que se han distanciado y no por nada se han hecho tantas películas con esta temática bueno incluso se ha hecho hasta un reality pero aquí no estamos hablando de restablecer relaciones sino esta simple atracción que no siempre acaba con la ruptura será tan común seguir sintiendo atracción sexual hacia nuestra expareja mejor doy un paso atrás ya volvemos con MP te acompaña y nos acompaña Nicole Cafati sexóloga estamos hablando sobre esta voluntad que tiene la mujer la iniciativa para armar digamos fuego en el catre en el ring de cuatro pedillas en la cocina y también que pasa cuando te pasa esto con tu ex ex con los ex pero después vamos a hablar un segundo porque hay un twitter si tenemos un twitter vamos a revisar un tweet Carola Navarro nos dice a los hombres les encanta que una tome la iniciativa que los provoquen les fascina lo digo por experiencia dice Carola muy bien te pregunté antes de un tweet que pasa cuando la mujer efectivamente en vivo y en directo no solo a través del chat toma la iniciativa pero siente un rechazo porque a él también le puede doler la cabeza él también puede no tener ganas de ni queñar que pueden estar cansados que pasa con la mujer porque está acostumbrada en el fondo que le digan que sí ese es un punto súper importante yo creo que el hecho de que la mujer hoy día se esté empoderando le está permitiendo conocerse y también al hombro al hombre poder decir que no y al hombro también es parte del cuerpo y al hombre poder decir que no en el fondo que eso también es bueno porque el hombre ha tenido esta exigencia toda la vida de ser el campeón el que tiene que rendir el que tiene que pagar el que tiene que hacerlo todo entonces hagamos equiparemos los sexos así como tú puedes decir que no él también pero cuando te dice que no es como me estás diciendo que no a mí o sea debe tener otra o ya no le gusto estoy gorda estoy flaca uno lo interpreta mal al tiro por eso yo creo que es muy 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 importante la comunicación en la pareja o sea tener claro que porque uno puede algunas veces estar cansado o sea si estuve todo el día trabajando y llego a la casa muerto hay veces que de repente no tenemos ganas de tener relación es verdad y como enfrentan el rechazo el hombre y la mujer porque era lo que decían Tonela uno generalmente está acostumbrada que él si uno da él cede porque él siempre quiere porque eso es lo que nos han dicho ¿cierto? exacto pero si él te rechaza entonces uno se dice ay yo no le provoco ya no le gusto tiene otra ya no me quiere ya no me desea ¿cómo enfrentamos el rechazo los hombres y las mujeres? o sea generalmente depende de cada pareja como todo pero generalmente los hombres aceptan el rechazo mucho mejor que las mujeres eso es algo que es evidente estás más adiestrado estás más acostumbrado a eso pero hoy día yo creo que la mujer también está está haciendo más está aceptando más que le digan que no y está entendiendo porque como hoy día dijo no pero mañana me va a decir que sí o sea hoy día la mujer busca más entonces como hay más experiencia de poder buscar te permite poder manejar puede pasar que de repente la mujer hoy toma la iniciativa él te rechaza porque tiene dolor de cabeza está estresado y la mujer espera que la próxima vez sea él el que tome la iniciativa entonces espera y se aleja o es manzana también puede ser sí es verdad eso puede pasar pero como digo como que no es lo mejor que pase o sea cuando pasan esas cosas lo mejor es comunicarte y lo importante de esto es que entendamos en la relación que la sexualidad es lo más rico que hay es que también uno no piensa tanto eso como ya me dijo esta vez la próxima no me va a decir uno es más como de ya tenés ganas se nota que hombre oye hay un tuit justamente menos cerebro en la relación sexual además no se nos gusta con previas tenemos un tuit porque nos están escribiendo las amigas mp te acompaña por supuesto mira la tita dice es genial tomar la iniciativa una vez me cubrí con crema chantilly jajaja al conela fuiste mi inspiradora y se me acompaña crema chantilly mítica escena de los debutantes o no se me había olvidado pero la hice después en vivo en directo en vivo con un pololo de verdad y sabes que funciona fíjate es muy entretenida espuma afeitar era espuma afeitar y oye tomemos esta iniciativa que tiene la amiga de inspirarse de tomar una inspiración si cierto como se inspiran ustedes para seducir y para tomar la iniciativa escríbanos arroba mujer en la red con el hashtag del día de hoy mp te acompaña hacemos una pausa y a la vuelta las leemos a todas y nos cuentan tus disfraces sexuales y a la niña 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 la vuelta con Nicole que parte solo conversando quien debe tomar la iniciativa que pasa cuando usted te da por meterte con el ex que era un punto que habíamos dejado pendiente habíamos realizado un tuit también ¿cierto? la dejamos que dice el tuit no pues revisamos la amiga que se motivó es ese las mujeres la llevan y ellos se asustan y cohiben a veces dice nuestra amiga Nachi Auer eso pasa con mucha frecuencia un tema del machismo o sea ¿cómo no va a pasar si los hombres han estado los últimos 7000 años en un mundo patriarcado en el que ellos saben todo se manejan todo y sexualmente tienen que ser los líderes y hoy día ayer y les dicen no parece que podemos jugar entre los dos eso intimida porque estáis metiéndote en un terreno nuevo que la estáis manejada según la edad a la edad que tenemos nosotros como que ya ya no es tanto tema que va duro el hombre va duro somos de la generación con Nicole es verdad es verdad ya no es tema o sea que nosotros las frías cambian se agradece que la mujer que la mujer diga ¿sabes qué? hoy día yo voy a manejar las esposas por ejemplo yo voy a manejar yo voy a tapar los ojos no voy a ser yo la que me vende los ojos pero mira estamos hablando de los maduros y los cabros no empiezan que ella yo te voy a tapar es que ella todavía no le ha tirado hace como dos semanas no es que Mauro ya llegó a 6.80 no vamos 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 el lindar el lindar se patalea en la risa oye Nayade dice cuando hay ganas y voluntad hasta un chaleco chinote sirve para seducir no estoy tan de acuerdo yo sé pero eso vaya ahora las liberales lo que pasa es que esas ganas y voluntad espontáneas son de las del inicio pues el tema es cuando ya está la gana y esa voluntad no es tan frecuente ahí es cuando tienes que hacer un trabajillo adicional según un estudio cerebral de la Helen Fister eso dura eso dura entre ya 12 y 18 meses esa parte año y medio nada más sí después se entra a otra etapa que es el amor como romántico que hay que trabajar hay que trabajar y el amor romántico dura como dos años más o menos tres después entra y después entra ganamos Yanis nada espérate después entra otra etapa después entra otra etapa el aburrimiento no no que el aburrimiento por favor después entra la etapa la infidelidad no 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 de la infidelidad no es una etapa como de de buscar el como como apego con la pareja para poder criar a los hijos necesitas que bajen necesitas que bajen como las hormonas para poder criar a un otro un otro twitter un otro tweet un otro tweet mira Silvana nos dice tengo mucha imaginación y mi pareja lo pasa súper mi última adquisición es de gata muy bien encuentro en disfraz yo soy una fanática de los cuatro ¿cuál te gusta? yo creo yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que los disfrazes son demasiado buena forma de partir una seducción y entrar y visitar de tu cuerpo y hacer que la persona con la que uno está entre la misma dinámica apasional porque lo entretenido del disfraz es hacer como tú como querías actriz y es como entrar en el personaje y como apoderarse de un vino no hace lo mismo y ahí uno entra pero por la vena te asueño y se viene durmiendo con el vino y entran los dos entran los dos a dormir porque hay gente que se puede disfrazar y de repente no se siente parte del disfraz como me siento ridícula ¿qué hago aquí? pero inventar un personal todos nos sentimos ridículos pero tenés que hacer un personal tenés que generar una dinámica que eso es lo que es mío en todo caso lo que dijiste del tomar algo es súper importante porque es rico tomar algo pero un poquito porque después empezáis con los problemas de llegar al orgasmo de tener la relación cuando uno toma mucho el hombre le cuesta de eso hay muchos hombres que usan como técnica que yo no estoy para nada de acuerdo tomar trago para que después tener una erección que dure más tiempo se retarda pero al final no es bueno porque el riesgo es poder jugar y disfrutar tiene que ser poco con el vino a mí me ha pasado mucho vino cuando uno toma mucho vino a mí me ha pasado que después me tienen que despertar te da sueño me tienen que despertar así de hoy bueno por eso mismo hay que tomar poquito sí Twitter Twitter Paz dice con mi guator estamos a la par los dos tomamos la iniciativa lo mejor es pedirle que me haga un masajito después de la ducha mira la ducha es un buen inicio ponte tú o dentro de la ducha claro si él se está duchando metérsele en la ducha es una buena es muy buena es como échame échame le enjabonas la espalda a mí me parece que esa imagen de la ducha es un poquito más de película de corte erótico en la realidad es bien incómoda es bien chica y es bien incómoda hay que decirlo hay un tuit mira MP te acompaña también y dice Caju buenos días mujeres en la red saludos desde Rapa Nui ay que ayer nos saludaron desde la alcantica chilena hoy día de Rapa Nui quien no se refera el día lunes bueno eso lo vamos a saber muy bien ¿cuándo juega Chile? juega Chile el domingo a las 8 ¿no? por ahí más o menos vamos a salir campeones que bueno que nos venden de todos nos vamos a juntar el domingo y el partido todos sí sí mi campeón mi campeón nos vamos sea Chile 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 ok adiós suerte suerte nos vemos como la chile gracias chile 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 chile